Hola, chicas, ¿cómo están? Muy, muy buenas tardes. Ay, qué emoción. Estamos en la primera transmisión del 2021, como se ha hecho larguísimo estar separadas de ustedes, pero ya estamos aquí de vueltas. Qué emoción, qué emoción. A ver, no sé, estoy súper nerviosa. Estoy súper, súper nerviosa. Las personas que no me conocen, ya saben, chicas, que mi nombre es Sofía Liendo y estamos en la página de creaciones de Cibel. ¿Ya, preciosas? Estoy pero súper nerviosa. No sé por qué. Será porque es la primera transmisión el martes pasado. Bueno, ya íbamos a salir, pero por cositas que pasaron que imprevistas, tuvimos que aplazar la transmisión, pero ya estamos de nuevo aquí. El día de hoy vamos a hacer este proyecto. A ver, chicas, yo les voy enseñando un poquito cómo se ve de ahí. Ah, Vanesita. Ay, una zorallita, ¿cómo está? Ay, Dios mío, ahí va a ser gesto y con una caraza. Sorallita siempre con nosotros acompañándonos porque ustedes lo pidieron, ella que está por aquí también. Chicas, buenas tardes. Ya las extrañaba todas. También estás horallita con nosotros. Todas las extrañaba, ya. Ya están acá, chicas. Uy, hoy día vamos a lorear un montón. Sí. Hasta que nos agarra el toque de queda acá. Ya saben, chicas, a compartir desde el principio. Ya están acá ya el oso. Para poder, este. Estamos en balada. Lo que pasa es que a las ocho en punto termina la transmisión, porque ya saben que aquí ocho en punto, este, termina. Empieza el toque. Empieza el toque de queda. Entonces ella tiene que ir volando a su casa porque si no, la van a meter presa y ya no. Y ya no va a ver. Si acaba Soraya en las transmisiones de creaciones que se ve. Me van a ver en el loticiero. En el loticiero. En el loticiero me van a ver. Me van a ver. Este es un oso enamorado. Este es un oso enamorado. Ahora vamos a esperar un poquito que se conecten las amigas y también esperamos que nos cuenten cómo ha sido todo este tiempo, que no han estado, que no hemos estado al aire con ustedes, en la compañía de ustedes. ¿Qué les parece el osito? A ver. A ver, comenten, chicas. Uy, Jackie León. Hola, Jackie. Hola, mi Jackie, ¿cómo estás? Rosa Muñoz. Estabañándote, preciosa Rosita. Mariela Carreal, ¿cómo está? Ay, mi madre, ¿cómo está? La señora Belinda Gel, también. Hemos estado riendo en la transmisión de Rosita García, que estaba haciendo un pájaro. Estaba haciendo un pájaro. Ay, con Linda. Ya empezaron, ya empezaron con los pájaros. Nos hemos reído con horrores, pero bonito quedó. Bueno, el pájaro todavía quedó a medio hacer. Ah, ya. Mañana lo termina Rosita y transmisión de 2 a 4 está ella todos los días. A medio. Mañana tenemos que estar pendiente porque ese pájaro tiene que salir. Sí o sí. Sí o sí. A ver, chicas. Toda la transmisión mirando. A ver, chicas, las quiero ver hoy día. Las quiero ver a todas hoy día. Hoy día sí. Este año 2021 hemos venido, este, empiladas. Sí, hemos venido con muchas pilas a querer hacer muchas cosas para, para poder, este, que tengan listo. Este de acá es para el dios enamorados. Con este niño voy a pasar yo el 14 de febrero. Así, chicas, ya saben. Viene con sus luces más. Ajá, viene con sus luces más. Con sus luces. Olga Caicedo, mira. Olga Caicedo. Hola, chicas, ¿cómo estás? Yolanda Manavarrete, buenas tardes. Hola, Rosanita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? De donde me están, que se conectan. Mabel, Mabel Juárez, dice de Chiclayo. Claro, sí, de Chiclayo, ¿cómo estás? De Sibelita. De Venezuela, María Alicia Vázquez. Hola, Mari. Desde Ecuador, Cristina Orrego. A ver, vamos compartiendo. Sí. El día de hoy les he traído también acá un cojín para el día de enamorados. Todo para el día de los enamorados. Vanessa, tú, tú, tú y yo vas a pasar con quien de los enamorados. En mi casa metida por la cuarentena, que no podemos salir el 14 de febrero. Ya, pero hay un cambio en tu vida, mamita linda. A ver, sí, el geriátrico ya cerró ya, el geriátrico ya cerró. No murió. No murió. No murió si yo todavía. No, no, todavía no muerto. Ahí sí. Ahí sí. Este es el cojín que tenemos para el día de los enamorados. ¿Ya? Entonces, queremos liberarles el molde a sus compartidas. Por sus compartidas vamos a liberarles el molde. Un regalito. Es súper fácil. Como les digo, acá le vienen en el molde todas las piezas. A todas las piezas le van a poner duro pil y los van a armar como un rompecabezas. ¿Ya, chicas? Entonces, como les digo, este, cuando yo todavía creía el amor. Habían corazones por su cabeza. Hice este cojín. Entonces, te los quiero compartir porque es el único que tengo. Ya no tengo este, ya no tengo este, más este, más cojines de estos. Por eso les quiero liberar el molde. ¿Ya, chicas? Por eso depende de ustedes que empiecen y empiecen a comparte. Compartan, chicas, compartan. A hechizar. Ajá. Compartan, comparten, miren, chicas. ¿Qué bonito regalo? ¿Ya empezamos? ¿En qué momento empezamos? Ya, chicas, la chica ya está. Ya empezamos con el osito. Ya estamos, ya. Ya empecemos. Ya saben, preciosas. Este, como sé que ustedes son súper, súper archi compartiendo, estos moldes, simplemente son todas las piezas, marcarlas en tela. Todo es tela. Todo es tela. Marcarlas en la tela y después lo van a armar como un rompecabezas, una vez que tengan todas las tela. Incluso aquí en el molde también le viene la medida del cojín, que es 42 por 42. Y en este caso he buscado una tela bonita para ponerle de fondo y la parte de atrás es de color entero. ¿No? Ya, dicen, ah, hermoso, dicen. Está enamorada, ¿no? Sí, ahí está. Y es súper, súper sencillo. O sea, no, no hay este, esto es papelina, todo es tela que no estira, que no cede, pero todo viene con laminado, con trico, que le dice trico, laminado. Entonces, chicas, ya saben. A ver, chicas, compartan, chicas. A ver, todavía no hemos dicho cuántas compartidas, pero ahorita empezamos con la maldad del año. He llegado a Soraya, pero sí. Con la maldad del año. Sí, con una gana de hacer no sé qué. A ver. Ya, empecemos. Este osito viene en una base. ¿Ya? En una base. ¿Qué medida tiene la base? Ajá. Mariela Carrea. Diznarda, la señora Diznarda. ¡Hola, Diznarda! ¿Cómo está la señora Diznarda? ¡Preciosa! Sí. Un gustazo la señora Diznarda. 21 centímetros. 21 centímetros. Es una base ovalada. Si ustedes la tienen cuadrada, también la pueden usar o rectangular. 21 centímetros. La separación de palito a palito. Eso es lo que tienen que ver ustedes. ¿Ya? Entonces, de palito a palito, yo tengo 9 centímetros. La base puede ser la que ustedes tengan. ¿Ya? Ahora vamos a... Bueno, ya estamos otra vez en ayunamiento. Hemos, este, usado, este, estamos usando con Vanessa. Todos estamos, este, recibiendo a usar las bases que tenemos y a hacer el ciclo. Con el taladro. Ajá. Ya, entramos. Encerraron de nuevo, así que no podemos salir a comprar nada. Estamos encerradas de nuevo y creo que así como vamos, decidamos así. 9 centímetros. Esa es la separación que tiene de palito en palito. Ya por eso es lo demás, como les digo, puede ser una base cuadrada o ovalada la que tenga. Ok. Pero la separación sí es 9 centímetros. Las varillas, las varillas tienen... Apunten, apunten, apunten. 27 centímetros. Tiene cada varilla. 27 centímetros. Ya son dos varillas de 27 centímetros. En este caso hemos usado las más delgadas, pero ustedes pueden usar de repente las... Acá en Perú, hay tres, va a ser tres tipos de varillas. Las delgadas, las durezas y las medianas. Nosotros sí pusimos las delgadas para parar todos nuestros muñecos. ¿Ya? Las más delgadas. ¿Alguna pregunta está ahí? A ver, chicas. Todas están llegando con los saludos por... Porque así empezamos. ¡Ay, qué lindas, saludos, chicas, para todas! Un abrazo, un abrazo virtual. Sí, a todas, chicas, a todas. Porque realmente sí las he extrañado un montón. Pero ya estamos aquí. Sí, a todas las hemos extrañado, chicas, a todas, a todas. Eso es lo bueno, que ya estamos aquí. Entonces, en este capítulo de la vida, si Soraya nos lo permite, vamos a explicar... Acá sí. Ojo, pestaña y seja, amiga, porque acá es un caso de la vida real, ¿ah? Cómo armar este cuerpo. ¿Ya? A ver. Y dice así. Y dice así. Esa parte de acá es la panza. La panza. Ahí viene. Así. Presten atención, chicas, ¿ah? ¿Ya? Son dos piezas. Uno y dos. ¿En qué material estamos trabajando? En micropolar. ¿Ya? Micropolar, color beige, color camello. No sé, puede ser un poquito más clarito, un poquito más oscuro, el que ustedes consigan y conozco. A ver. ¿Ya? Dos piezas. Ahí. ¿Ya? Esto de acá es mi pancita. La pancita, la parte de adelante. Esa parte de acá es la parte de atrás. La parte trasera. Acá. Es la parte de atrás. Ajá. ¿Ya? Yo le he puesto acá, para no confundirme, le he puesto el potito. Ajá. Del muñequito. Es la parte de atrás. ¿Sí? Ahí se distingue bien. Sí. Estos son mis hombros. Ahí. Ahora, viene lo que es la pierna. La pierna es un caso de la vida real. Eso sí. Sí. Esta es la pierna. Esta es la pinza. Viene una pinza. Esta pinza viene en la parte de atrás. Ajá. ¿Ya? Chequen, chicas. Chequen bien. Bien. Ahorita que lo vamos a rellenar, el cuerpito, lo vamos a, vamos a volver a darle las piezas. ¿Qué te ríes, Vanessa? ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? Yo estoy acá hablando y ya está que se me ríes. Sigo siendo, sigo siendo Soraya, dice. Soraya está acá porque ustedes lo han pedido. Porque realmente, ya, yo no sé qué iba a hacer con Soraya. Ya, entonces, ya saben, chico. Lo pinzita viene en la parte de atrás. Yo tenía que volver a ver ese video, el último video, para poder realmente, no sé, porque ya estaba la mujer, ya estaba así. ¿Ya? Entonces, todo esto de acá, bordea. Acá dice, empeine. Ajá. Viene mi empeine. Ajá. Ahorita que esté, vamos a voltear el osito y, por último, mi base. Ya, algo muy importante en la base del pie, que es cremita. Ustedes siempre marquen, doblenlo así y marquen aquí y marquen acá. ¿Para qué? Para que marquen aquí y acá. Mira, ahí se ve que hemos marcado para poderlo coser, con rojito todavía. Sí. Para que les pueda encajar bonito, porque si no el pie les queda chiquito. Ahorita lo vamos a voltear y le vamos a, vamos a rellenarlo y le vamos a decir las mismas piezas para que ustedes lo vean ya rellen y puedan ubicarse. Ya la persona está hablando chino, la persona está hablando, no hemos entendido ni papas, pero ahí. Ahorita lo vamos a voltear. A ver, saludos de Elizabeth Quesada. Hola, Elizabeth. Gloria Cabrera de Ecuador. Ay, preciosa, ¿cómo estás? Yurley Ospina de Colombia. Ay, mis amigas de Colombia, qué bueno. Margarita. Qué gusto, qué gusto que estén ahí. Qué rico volverlas a encontrar en este 2021. Ajá, con pandemia y todo, pero estamos acá. Vamos a hacer, sí, vamos a hacer transmisiones, como les digo, justo estaba coordinando con Manesita, que más seguido para podernos ver más seguidos. Más seguido para estar con ustedes. Vamos a hacer también proyectos pequeños, proyectos utilitarios para que les puedan servir y puedan también ustedes emprender de una u otra manera, ¿no? Ya estamos en tiempos difíciles. En tiempos, sí. Sí, en sí, en sí, en sí, en los tiempos difíciles. Vamos rellenando con napa. Todo precioso. A ver, ándame leyendo. Gloria Cabrera, Margarita Sánchez, Julia Mendoza. Preciosa, preciosa. Todas están ahí conectadísimas. Están emocionadas de, a ver, cuéntenme, al final, ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo que comieron en Navidad? Ajá. Ah, yo les dejé pendiente el pavo. Lo que pasa es que es en esas, días antes, me hice, este, ¿cómo les digo? Las cejas, ¿ya? El micro blandito. Y entonces, justo el día de Navidad estaba, pero convertido en un, en un Frankenstein. Ya, las desibelitas, este, y ayer yo les mandé foto de cómo estaba esta espantosa. Entonces, no, no podía salir, este, dándole después un video así, ¿no? Iban a decir, ¿qué pasó? La profesora se hinchó, en vez de que se hinche. Pero, para el próximo año, sí, de todas maneras, aderezamos el pavo. Ajá. Este año nos tocó comer enrollado, nada más. Anita Hotterman, señora Anita Hotterman. Ay, cómo está preciosa. Ay, señora Anita, gracias. Ay, Anita, ¿cómo está? Gema Salazar, Luisa Cierpe, Rocío Pensantes. Hay bastantes amigas nuevas que están, ¿no? Que nos miran. Ay, qué lindo, qué bueno. Oye, ¿por dónde está mi relleno? Dora Jiménez de México. Qué bueno, qué bueno. Un gusto verlas de nuevo. Ese es el, ese es el, el, el poder que tienen en compartir. Que muchas más personas se enteren de las clases, se enteren que estamos dando estos proyectos, ¿no? Para que se puedan sumar a las clases. Sí. Sí, chicas. Ese es el, el compartir. Ajá. Karina Prieto de Venezuela. Hola, Karina, ¿cómo estás? Ingrid Lara. Yolanda Navarrete. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, preciosa? Klaus Quiterio Morales. Saludos. Hola, Klaus. Klaus se llama. Sí. Ángela Gaona. Hola, señora Amanda Rubio. ¿Cómo estás, señora Mandita? Hola, Mandita preciosa. Hoy he hecho un muñeco así que le he puesto tu nombre a Mandita. La otra muñequita que vamos a hacer, el proyecto que sigue a este, al osito, así le hemos puesto a Mandita Corazón. Hemos estado pensando en las tecibelitas, ahí, poniéndolos los nombres a las muñecas. Sí, poniéndolos los nombres. A ver, ¿qué le ponemos? Estábamos así. A ver, ¿qué le ponemos? A ver, Liz Narda, Amandita. Liz Narda. Sí, ahí está. El nombre de todas las tecibelitas, a todas las muñecas. Ahí está. Todas ahí están, han pasado por las muñequitas. Sigan comentando, chicas, ahí que las veo que están activas con sus comentarios. Feliz año, Betty Burgos. Ay, sí, feliz año. Ajá, saludos. Vicky Cabrera. Vicky Cabrera. Marisela Sánchez. ¿Cómo estás? Saludos. Hola, Maritere. Francisca Ayala, saludos. Vamos, Maritere, ¿qué pasó? María del Pilar Álvarez, saludos. Hola, Marisita, ¿cómo estás? Saludos. Ah, Anitta, Anitta, hola. Hola, Anitta, qué bueno. Ya está acá también. Ana Cervantes. Sí, ella también empieza ya sus clases el día jueves. Ya empieza también. Ella está todos los jueves por la página de Ani House, está todos los jueves. Así que ya saben, chicas, ahí. A seguirla. A seguirla de 4 a 6 de la tarde. Todos los días jueves nos va a presentar este proyecto divino, como sabe hacer también ella. Señora Narcisa, señora Narcisa, saludos. Hola, Narcisa, saludosa. Rosita García. Hola, mi Rosita. ¿Qué pasó con el gallo? ¿Qué pasó con el gallo? Ay, Rosita. Me he muerto con tu gallo, me mataste con tu gallo. Me has tenido ahí las dos horas pendiente del gallo. Yo pensé que le ibas a acabar ahora. Pues, no vale. O sea, mañana otra vez más va a tener así, con el gallo. Sandrita Manzano, saludos. Hola, Sandrita. ¿Cómo estás? Dora Sanabria de Colombia. Hola, Dorita. Saludos. La señora Petronila Cajosol, saludos. Hola, Petro. Hola, señora Petronila. Bárbara Suárez. Miriam Rojas. Hola, Bárbara. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí va quedando, va quedando. Por eso les digo, es muy importante, ahorita que rellene todo el muñeco, vamos a volver a dar las piezas para que ustedes puedan saber de lo que estamos hablando. ¿Ya, preciosas? Ahí están. A ver, chicas. A ver, las quiero ver en las compartidas. Ahorita vamos a ver los compartidos. Ahorita mi asistente de producción me va a avisar. A ver, manden corazones también, que las quiero ver. Miren, yo estoy mandando corazones y a ver, me están siguiendo ahí. Ahí están las chicas, ya ven. Están atentas. Corazones. Han venido atentas hoy día. Ingrid Lara, saludos. Mónica Rodríguez. ¡Horita, preciosa! ¡Qué buena! Saludos, ese volverlas a ver, dice. Sí, ella, sí. Yesenia Saavedra, ¿cómo estás, Yesenia? ¡Ay, Yesenia! ¡Cibelita, cómo estás! Flome Carito. ¡Hola, Flome! ¿Cómo estás, Carolina? Sí, ahí está. ¿Qué haces tu vida? Me vas a contar todo ahora. Alejandra Calderón. ¡Hola, Ale! Saludos. Vamos, 730 compartidas. Saludos, saludos. ¡Ay, qué buena, chicas! Saludos, chicas. Sigan compartiendo, chicas. Sigan compartiendo para liberar el molde del cojín. A ver, las quiero ver. Saludos. A ver, cuéntenme qué más han hecho en estas mini vacaciones que hemos tenido. Mini vacaciones. Sí, porque se ha pasado el tiempo súper rápido. Se ha pasado el tiempo súper rápido. Mini vacaciones. A ver, ¿qué han hecho? Mini vacaciones. ¿Qué han hecho? Oye, yo no había tenido el... ¿Qué me dijo, no? Sí, me había tenido el pelo de ahí desde que les mandé una foto de las decibelitas. No, no se nota casi porque ya me diseñí. Tanto bañarme ya me diseñí. Me había pintado el cabello medio morado, así bien chévere. Yo dije, ya voy a salir regia, pero producida, voy a salir nueva. Me sabe igualita. Ángel Aloy, saludos. Hola, Ángelita, preciosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ángelita? ¿El tinte era orgánico o el tinte era malo? Era, creo que era de... Inorgánico era, creo, el que se ha traído en el agua. En el agua se ha ido. En el agua se ha ido. Cada vez que me bañaba, terminaba morada. Sí, pero ya regresé a mi normalidad. A su estado natural. Saludos, saludos de Bárbara Suárez. Hola, Bárbara. Hola, Giovanna Torcia. Giovanna Torcia. Hola, Giovannita. Blandina Palián. Hola, Blandina. Hola, Blandina, ¿cómo estás? Corazón de María, saludos. Hola, corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mercedes Hernández, saludos. Dianita Quilindo. Sí, Dianita Quilindo de Colombia. Ay, saludos, amiguita de Colombia. A ver, miren, ya quedó el cuerpo relleno. Ya, les voy ahora a enseñar los moldes, cómo están en el cuerpo relleno para que no se... Esta es la parte de atrás, potito del osito. Potito, ahí. Este es el molde. Ya. Aquí le he puesto potito, también le ponen así, ahí. Ya, cuerpo delantero. Ahí, panza. Ahí. Ustedes se van a guiar porque estos son los costaditos. Aquí. ¿Qué tela es? Micropolar. Ya saben, chicas. Ahora, la complicación de la vida, viene acá. En esta pinza. Ustedes fíjense por la pinza. Sí. La pinza está aquí. Viene en las partes de atrás. Pinza y pinza. ¿Ven? Pinza aquí. Es una sola pieza. Y aquí, le viene así. Ya, preciosas. Ahí. Entonces, ahí es donde van a poner ustedes el empeine. Ahí, encaja ahí justo. Ahí encaja. Y aquí el empeine viene con una pinza también. Por eso les decía, marquen su planta, porque es esta marquita que le van a poner, encaja en el empeine, aquí. Ya, preciosas, ahí. A ver, chicas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo vamos? Este año, dice, vamos a tener desmayos este año, profe. Este año venimos con todo. Desmayo. Desmayo, baile, todo. Así ya. Sí. Va a ser todo un loquerío. Todo un loquerío va a ser. Creo que es como estamos en la primera presentación. Todo con calma y mesura. Todo con calma. Sí. Ya. Entonces, así. Igualito en la otra parte de acá. Igual. Pinza también ahí. Mirta Mantilla. Saludos. Hola, mirtita, preciosa. ¿Cómo estás? Sofía Torres, Daide Pinto, Luz Marina Cuno. Hola. Qué bueno, qué bueno. Están todas las decibelitas. Sí, están ahí. Mirta Mantilla presenta. Si les desean ser parte de las decibelitas, me mandan un WhatsApp. Ahí están. El número. El WhatsApp está fijado. Sí, está fijado. Ya, para poderlas ingresar al grupo de las decibelitas. Si están, si son actas de cardíacas, porque ahí. Ah, sí, ya. Sí, tiene que ser. Este grupo de decibelitas no es acto para cardíacas. Así que ya saben, chicas. Sí, ahí somos como el chavo del ocho, ¿no? Sí. Sí, sí, yo la estaba así. Nos peleábamos, nos peleábamos, nos peleábamos. Y al final nos amábamos. Sí. Así es lo alto para cardíacos. Pero sí, nosotros nos queremos bastante, nos apoyamos bastante y siempre estamos pendientes una de la otra. Así que, chicas, si ustedes desean, como les digo, participar en este grupo, me mandan un WhatsApp y para poderlas ingresar. Ya, preciosas. Ahí está. Esa manera es como se pone la pierna del osito. base, que es micropolar blanco. Sí. Y el otro es micropolar beige. Ajá. ¿Ya? Y hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos, chicas. A ver si han entendido. A ver si nos preguntan algo, chicas. Muy bonito. Dice Jacqueline Zúñiga. Alejandra Loarte. Hola, qué hermoso. Qué bueno. María Elena Mosquera. Saludos. Hola, preciosa. Cristina Aranziva. Saludos. Nora Ruiz Beleño. Hola, donita. Elisón García. Saludos también. Varias personas, este, varias amigas nuevas y amigas también. Qué bueno. Esa es la magia que tiene lo que compartir. Marjuri Morsande, Madrid, España. Hola, Marjuri. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Y olé. Bienvenida a la página de creaciones de Civech. Ya saben, por eso les digo, siempre vayan de frente a las páginas. Ahí van a encontrar todo lo que son, este, estamos preparando también proyectos que sean, bueno, que nos vamos a dar proyectos pequeños también para que, utilitarios, para que ustedes puedan hacerlo de manera rápida con las telas que encuentren también. Estamos, vamos a hacer un segmento de un día en especial para poder brindarles a ustedes esos, esos, esos pequeños proyectos, ¿no? De repente no están elaborados, pero que ustedes puedan hacerlo de manera rápida y, y, este, hacer su propio, su propio negocio, que esa es la idea. Estos son los bracitos. Ya, los bracitos. Entonces, se hace un corte acá, se cierra todo por completo, se hace un corte. Gregoria Marina Cruces, desde El Callao, nos manda saludos. Hola, gracias, yo nomás, de El Callao. María, Yonaira Guerrero también. Hola, María. Jenny Bermúdez, desde Colombia. Uy, qué rico, de Colombia. Rubi Fedres, ¿cómo estás? Hola, Rubicita, ¿cómo estás? Saludos. Rubicita, que, va, ella está todos los días jueves, chicas, por su página, que es Manualidades Rubi. Ya, Manualidades, el día lunes va a estar por la página de Creaciones de Cibel, también dando un lindo proyecto. Ya les vamos a, a poner la publicación, ya, para que ustedes también estén atentas ahí en el proyecto de, de la profesora Rubi Fredres. Uh-huh. Ya, chicas. Nieves Villarroel, te mando saludos desde Ecuador. Hola, ¿cómo estás, Nieves? Marcela Rojas, de Colombia. Gladys Salguero. Salguero, Gladys, hola. Hola, Gladysita, ¿cómo estás? Marina Pedraza, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aide Pinto, Rosario Tejada. Hola, Rosarito, qué bueno, qué bueno. De Chile, Silvia Olivares. Saludos, Silvia. ¿Cómo estás, Silvia? Saludos. Hemos hecho un corte y vamos a rellenar las manguitas, ya preciosas. Vamos a rellenar todas, todas las manguitas. A ver, sigan compartiendo, chicas, para que le mandemos ese lindo cojín. Sí, de repente lo sorteamos también. También lo sorteamos. A ver cuántas compartidas vamos a llegar a hoy. No estamos poniendo tope, vamos a ver a cuánto subimos como la espuma. No he puesto tope. Qué tan buena. Ahí está mi dedo. No he puesto tope. Cada vez que haces así, me haces acordar del pavo, oye. No haces así. El pavo. El pavo, el pavo, el pavo, el pavo, el pavo, el pavo, el pavo. Ah, te acuerdas, el pescuezo, el pescuezo. No seas así. Ya no voy a decir nada. El pescuezo del pavo. Ay, Dios mío. Qué horror eso quedará para la posteridad. Ay, Soraya. Liliana Gómez desde Ancón. Aquí sí, no más. Desde aquí sí, no más. Ay, Ancón, de aquí no más cerca. No pueden enamorar a Chayán. Qué bueno, qué bueno. Y otra cosa, no se pueden enamorar de Chayán. Ya está comprometido, dice. Dice la señora Giznarda. Ya no se pueden enamorar de Chayán, dice. No sé. No sé todavía si se pueden enamorar de Chayán. No, ya no. No lo estoy pensando. Está pensando, va. Lo que pasa es que hay mucha competencia. Sí, sí. Todos lo miran a Chayán. Sí, pues, una vaina. Como que voy a cambiar. Sí. Saludos de Sara Victoria León. Saludos de Hilda González en Chile. Saludos de... Yo tengo mis dos audífonos, pero no te escucho, ¿vale? No. No. Ah, más fuerte, ya. Es que lo que pasa es que como estamos a un costado del hospital... Está pasando muchas ambulancias. ...policías, entonces pasan las ambulancias para otro mundo y yo no escucho nada. Ajá. Griselda Romero. Saludos. Hola, Griselda. ¿Cómo estás? ¿De dónde le están? ¿De dónde? ¿De dónde son? A ver. Tienen que poner ahí, ¿dónde? Ingrid Lara. Hola, Ingrid. Mi voz en off es muy importante, dice. Gracias, gracias. Gracias, Ingrid Lara. Gracias. Mentira. ¿Por qué le haces? Yo soy locutora en la voz en off. Ya todo el mundo conoce esa voz en off. Ya, ya, ya. Ya me conocieron. Ya, ya, ya. Ya me conocieron. Ya sé, ya sé, ya sé, ya saben, ya me conocen. Ya te conocen, ya. Margarina, ya sí. Espérense, espérense, chicas. Que ya cuando empecemos a poner ahí música, a huarachar. Así vamos a hacer. No, y encima el atrapasueño que decías, que todo. Bueno, ya te ponía a traer la puerta cuando llegaba, decía, parecía. Ah, sí, algunas que escucharon esa vez. Todo el mundo ya te conocía. Ya me conocía. Ya me conocía. ¿De qué pie cojeas? Ya, no, ya. Ay, Dios mío. A ver, chicas, a ver, ¿cómo vamos? Ya está todo claro con el cuervo. A ver, ¿alguna duda? Hay alguna pregunta que tengan, por favor. Chicas. Ahora es el momento. Sí, porque ahorita viene ya el toque de queda y vuelo. Y les apago el, les apago el, les apago el, ¿cómo se llama la cámara? Así que pregunten. La cámara. Sí. Helen Ruiz, saludo desde la isla. Hola, Helen. Desde la isla de Aruba. Ay, qué lindo. Ay, que me traje la tierra y me bote por allá. Aruba. Ay, mira, qué bonito. Sí. Sí, Aruba. Rosario. Ay, Anita, Rosita, Uriarte. Saludo de Andrea López. Saludos. Hola, Andeita, ¿cómo estás? De María. Sí, a ver, si ustedes se dan cuenta, chicas, que me he puesto con un foco. Un foco, un focazo. Y así que subo acá que me parece que hubiese corrido, ¿no? No, sí, hace calor. No, sí, voy a salir de mañana a hacer algo así, pero en topes. Ajá. Hasta acá nomás. Sí. Sí. Porque sí, con este foco no vamos a durar. Está mucho más. No, 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 no. No, 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 sí está haciendo calor. Con un ventilador acá. Bueno, pero con el ventilador también se me van este... Todo. Las hojas, los moldes, todo. Vamos a buscarle solución. Ajá. Solución. Saludos desde Bolivia, de Beatriz. Saludos. Hola, preciosa. ¿Cómo estás, Beatriz? Elvira Quispe, saludos. Ivón Carlier, también saludos. Hola, Ivoncita. Uy, ya llegamos a más de mil compartidas, chicas. Estamos, pero... Estamos, pero... ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a sombrear. ¿Ya? Vamos a sombrear. Agarramos un pincel boteador. ¿Ya? Y vamos a agarrar la pintura. Color cerámico. Ya, preciosa. Ya saben, ustedes ya usan la pintura Ares. Pero en el caso de otros países, bueno, ya consiguen la pintura que ustedes desean. Ya, las chicas, las amiguitas de Ecuador ya consiguen esta pintura también en Ecuador. ¿Ya? Comuníquense con Manualidades Hachi. ¿Ya? Con Gaby Vascones. Con ellas pueden conseguir todo lo que son pinturas. Cuando yo pinto mis caritas, pinto todo, ahí consiguen. Y también los materiales. Para hacer todos mis proyectos, los materiales a las amigas de Ecuador lo consiguen ahí. Con Gaby Vascones de Manualidades Hachi. ¿Ya preciosas? Ahí, incluso de las muñecas que vamos a dar, todo lo que es materiales lo pueden conseguir ahí. De los peluches, porque le he puesto a varios proyectos, le he puesto peluches, le he puesto pelos sintéticos y todo. Entonces ahí lo consiguen. Y estamos sombreando. Ya saben, chicas, siempre descargando el pincel. Sí. Es muy importante descargar. Johanna Matilde, te mando saludos. ¿Cómo estás? Señora Yolandita. Sí, vamos a llegar a los 2.000 compartidas. Sí, sí, vamos a llegar, señora Yolandita. Ah, sí, llegamos a los 2.000 compartidas y los sorteamos entonces al cojín. Ya, ya, ahí está. Sorteamos el cojín. Ya, sorteamos. Sorteamos para que se lo regalamos. ¿Se lo regalamos? ¿Quieren que se lo regalen? A ver. Se lo regalamos. A ver, digan, sí, yo quiero. A ver, manden, manden, manden su dedito. Yo quiero, así. Tienen que mandar su dedo así para arriba. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Se ve así como el pavo. Ajá. Como el pavo. Yo quiero, yo quiero. Ajá, sí, así, chicas. Comenten, comenten. A ver, las quiero ver, a ver, en acción. Comentando. A ver, chicas, a ver. ¿Qué les parece? ¿Qué han hecho las chicas? ¿Cuánto tiempo que no las he visto? Sí, a ver, chicas. María Sever, le manda saludos. Hola, Mari, ¿cómo estás? Andreita Carpinter, saludos desde Pasto Nariño. Pasto Nariño. Pasto Nariño. Sí, sí. Pasto Nariño. Pasto Nariño. De Pasto Nariño. Un besito, un abracito virtual. Marina Ochoa, saludos. Señora Anita Esperanza. Hola, Anita Esperanza. Qué bueno. Siempre saliendo seguro de trabajar. Sí, ajá, sí, sí, sí. Supone que siempre llegan. Siempre llegan. Eso es lo importante. Ajá. ¿Quién dice yo? ¿Yo? ¿Quién quiere cojín? ¿Quién quiere cojín? A ver, sigamos compartiendo para llegar a las 2.000 compartidas y sorteamos el cojín. Ah. ¿Quieren ver el cojín? Sí, quieren verlo. Yo quiero, dicen. Yo quiero. Ahí está el cojín. Si llegamos a las 2.000 compartidas, chicas, y a ver, quiero que comenten. Comenten, comenten. Quiero que comenten. A ver, ¿qué les parece el cojín? Bien enamorado, ¿no? Ahí está. Es súper sencillo de hacer, como les digo. En el molde que se va a liberar. Ahí está todito, ahorita las piezas. Solamente poner las piezas cuando lo pillo y pasarlo. Y ahí se acabó. Y lo arman como un rompecabez. Exacto. A ver, ¿quién dijo yo quiero? A ver. ¿Quién dijo? Para ir sombiando. Las leo, las leo. Saludos. Yo quiero, dicen. Saludos a Soraya. Margarita Palacios de Piura. Saludos. Hola, Margarita. ¿Cómo estás? Luz Cubillas, también saludos. Ay, otra vez que nos tiene en este aislamiento. Dios mío, ya estaríamos ya en Piura. Ay, sí. Nos han vuelto a encerrar, chicas. Sí. Sí. Vamos a América desde Trujillo. Te manda saludos. Hola, Rosita. Desde Trujillo. Sí. Elda desde Argentina. Se pasó rápido. Argentina, qué bueno. Jenny Uyú, saludos también. Hola, Jennycita. Rocío Jaraba desde Colombia. Hola, Rocío. Si es que no las leen, ustedes vuelvan a mandar el mensaje. Sí, vuelvan a mandar, porque se pasa rapidito. A todas poderlas leer. Miren. Ya hemos sombreado todo el borde del pie. ¿Ya? Y ahorita lo que vamos a hacer es sombrear las manitos. Solamente la parte que se ve. Nada más. La parte que se ve. Este es el proyectito que estamos haciendo el día de hoy. Sí. Ahí están chicas. Vamos a enseñar el proyecto. Vamos a enseñar cómo hacer el corazoncito. Ajá. También. ¿Cómo hacerlo? Sí. Manualidad de Hashi. Ajá. Ahí, ¿cómo estás? Ahí consiguen los materiales para hacer los proyectos. Sí. Ya saben, ahí consiguen todo, todo. Las pinturas Ares también las consiguen ahí. A las amiguitas de Ecuador. Ya tienen todo lo que es este, todos los colores con los cuales trabajamos para pintar las caritas. Sí, chicas. Ahí en manualidad de Hashi. Ya con manualidad de Hashi con la amiga Gaby Vasco. Ajá. A ver, chicas, ¿cómo vamos a ver? ¿Quién dijo yo quiero? Ah, está precioso, sí. El osito Ivón Carlier. Saludos de Ángela Gaona. Saludos. Hola, Angelita. De Yanet Vera. Sí, yo quiero, dice. Ah, ya, ok. Sin dedos, ya, sin dedos. Sin dedos. Rosa Muñoz. Sí, sí, sin dedos. Es por el mío, pues. Ay, Dios mío, tú ves. Ay, ese dedo, Dios mío. Luz Marina. Saludos de Luz Marina. Hola, Luz Marina. Yo también quiero, yo también quiero a la señora Yolandita. Hola, señora Yolandita. Ya nos encerraron de nuevo, ya no puedo ir a su casa, señora Yolandita. Ay, sí, pero ya estamos otra vez en el... Si, lo he venido, si me he escapado. Esperamos que pronto pase. Me he escapado de mi casa, viniendo para acá. Corriendo me he venido. Sí, lo bueno es que vive cerca. Sí, no, también es la canción. A ver, chicas. Y encima ahí usted ha dicho que va a ir a... A la farmacia. A la farmacia. O en la feringa. Ahí está, en vez de tu dedo, en la feringa. Ahí está, en la feringa. He dicho que he salido a comprar a la farmacia. Así que si me agarra la policía, he salido a comprar a la farmacia. He salido a comprar a la farmacia. Qué escándalo, Dios mío. Estamos cerrando simplemente lo que hemos abierto. Ya, preciosas, estamos cerrando lo que hemos abierto. A ver, chicas, ¿cómo vamos? A ver, corazoncitos, manden corazoncitos. A ver, ¿están mandando corazones? Like, like, like. Ahí están los likes. Sí, pueden mandar. Están mandando los likes. Ahí están, todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Todo lo recibimos. Ajá, ahí está. Saludos de la tesis. Ay, mi hija, que sí que es la que me está apoyando en todo lo que es esta producción. También ella está lejos. Ajá. Y es la que nos apoya en todo lo que es este... Ahí está presente ella. En todo lo que son publicaciones, en todo lo que es producción. Ella nos está ahí apoyando. Fernanda Gaviria, saludos. Hola, Fernandita, ¿cómo estás? Esa es mamá gogó. Fernanda Gaviria. ¿Cómo acuerdo yo? Todas, de todas las chicas. Ajá. Nayive Rodríguez. Nayive Rodríguez. Nayive. 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 Nayive, así. Nayive. Ay, tu nombre es su nombre. Nayive. Un besito, Nayive. Ajá. Angélica Mejía, saludos. Hola, Angélica. Mariela Carreal, saludos. Hola, Marielita. María Ayala Loro, saludos. Hola, María. Paola García. Paolita, ¿cómo estás? Jenny Ubiyuz, también. Hola, mi Jenny. ¿Cómo estás? Qué buenas chicas que estén ahí. Gracias, gracias. Estaba un poco nerviosa porque decía la primera transmisión. Me sentía como si fuera mi primera vez. Ay, Dios mío. Ay, no, no. No recordemos primera vez, Vanessa, porque te pones a llorar seguro, ¿no? Sí, no, no, no. Entonces, aquí tenemos el pantalón. El pantalón. ¿En qué tela hemos hecho el pantalón? Esta es la copelina, que no cede. Color entero y le hemos puesto acá una bastilla, ya, de otro color. Ustedes busquen su combinación. En este caso, nosotros hemos buscado esta combinación, ¿no? De tela para hombres, algo que se asemeje a una camisa, ¿no? Y la tela es popelín, ¿ya? Traten siempre, de repente, si ponen el pantalón de cuadritos, ponen arriba, ponen color entero. Claro. ¿No? Porque no van a poner todo a cuadros, todo. Entonces, ya parecería ya un enamorado medio raro. Entonces, popelín. Ajá. Ya, preciosa, a ver dónde está el... Acá están los moldes. A ver, chicas. Molde. El molde es una medida, ¿no, Vané? Sí. Ahí está el... Acá está el pantalón. 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 18 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho. 18 centímetros de alto. ¿De alto? Alto. Solo el azul. 18 centímetros por... Tres. Por 30. Treinta. Ya, mi tiro, mi tiro es este. De la parte de acá. De la cintura hacia abajo. De la cintura. Digo, yo todo es al revés que soy yo, ¿no, Vanesita? Porque tú, todas las peor no, ya. Entonces, ya... Es que yo siempre digo, de la parte de acá para arriba. Claro. Yo es de la cintura para abajo, de la parte de acá para arriba. Entonces, ella sí. Nosotros somos así, ¿eh? Chompiras. Ella es como este, ¿cómo se llama? Chompiras y el peterete. No, como... No, también somos como el chombre. Pero tú eres como el superman, que te pones el primer pantalón y nos pones el calzoncillo. Ya, no. En este hoy nos van a vetar, Vanesa. Ya. Por favor. Que nos veten un rato. Ya. O sea, el pantalón, ¿ya? Estamos hablando de 18 centímetros de alto, ¿ya? Por 30... El tiro, este de acá es mi tiro. Este de acá es mi tiro. 12 centímetros y medio. ¿Ya? 12 y medio. Lo medimos, ¿cómo? De acá para abajo. 12 centímetros y medio. No lo vayan a medir de acá abajo para arriba. No. El tiro se mide de acá para abajo. 12 y medio. ¿Ya? Y luego también le dice aquí, dice, borde de pantalón. ¿Cuál es el borde de pantalón? Esa aplicación que le hemos puesto. Que es mi borde de pantalón. ¿Ya? El ancho es 3 centímetros. Perdón, 5 centímetros. 30 centímetros, 5 centímetros de ancho. Lo doblamos en dos y lo colocamos. Nada más. Tela contraste, por favor. ¿Para qué se note? No le vayan a poner la misma tela. Tela contraste. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Le damos un irván. Todo el contorno. Cualquier color porque no se va a notar. Mercy, Mercy Moncada te manda saludos. Hola, Mercy. Gracias. Hasta ahí alguna pregunta, por favor. A ver, precioso regalo para el 14 de febrero. Aquí en México se celebra. No sé si allá también. Sí, señora Laura de Anda. Sí, acá también se celebra el 14 de febrero. Pero el 14 vamos a estar encerradas. Ah, sí. Estamos en aislamiento. Por eso yo no voy a pasar acá con mi oso. Ajá. Con mi oso. Y yo me llevaré el cojín. Ahí encima, dormir encima del cojín. No, pero el cojín ya te fregaste porque el cojín nos lo sorteamos hoy. ¿Cómo van las compartidas? Ajá, ya vamos 1.200 compartidas. Ah, pero ya falta tener las 2.000. A las 2.000 tenemos que llegar, chicas, ya ven. La vi a espalda. A ver, a ver. Tira, ve. No hay alguna aguja que la casa. Ahí están todas las agujas. Sofía Torres dice, yo quiero cojín. Hola, Sofí. ¿Cómo estás? Derli Zulay. Está divino, dice. Está divino, sí. Bellicela Alarcón. Bellicela Alarcón. Ve. Bellicela Alarcón. Bueno. ¿Cómo estás, Bellicela? Ajá. Dori Murillo. Hola, Doricita. Saludos. Yo también quiero. Dice Paula García. Está, está, este. Estoy acá evanando la velocidad de un rayo. Ustedes sabrán que no he avanzado nada, chicas. Ajá. Porque, este, acá mi amiga, pues, Soraya ha llegado a última hora. No, que no puede también llegar aquí. No, porque no podemos. Estamos con aislamiento, Dani. Estamos con aislamiento, pues. Por esa parte, bueno, le damos, este. Estamos, este, en comprensión. 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 Sí. Todos estamos en aislamiento. Sí. Estamos en aislamiento. Y esto es. A ver, sigamos. Marisol Cortés se manda saludos. Maite Cardona, de Colombia. Hola, Maite. Un abracito. Carmen Núñez, de Colombia, también. Un abracito. De Bogotá, Judith Gamboa. Saludos. Hola, Marisol. A ver, chicas, sigan compartiendo, sigan, este, a ver, mensajes, a ver, ¿cómo les ha ido? A ver, cuéntenme, cuéntenme. Quiero enterarme. A ver, ¿cómo les ha ido? ¿Han tenido vacaciones, chicas? ¿Han tenido vacaciones? A ver, cuenten. ¿Han tenido? Se han ido a la playa. Bueno, acá no se ha podido ir a la playa. Acá no se ha podido. Sí, pues, acá no se ha podido ir a la playa. Nada se ha podido hacer acá. ¿Han sentido que han sido vacaciones? Díganme, por favor, para sentirme yo mal, porque yo no he sentido nada de vacaciones. Encerrado. Lucy. Todo total. Lucy Flores, saludos, profe, dice. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Se les extrañó. Igual a Soraya. Gracias, Lucy. Gracias, gracias. Tú te das cuenta que por cumplir, nomás te dicen a Soraya. De Panamá, Colini Morales. Saludos de Panamá. Hola, mira, qué lindo de Panamá. La garita delgado de Chile, saludos. Vamos a hacerle acá un piquetito en lo que es el, ¿cómo se llama? La parte de la pierna, ya para que el pantaloncito no quede tan tirante. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, que leí algo por ahí. A ver, ahorita, ahorita leo ahí algo que leí. ¿Qué has leído? No sé, a ver, no sé. Se pasa rápido, chicas, y a veces para regresarlo vuelva a ganar. Cuando no las lee Soraya. Soraya. Cuando no las llevan en cita, con mucho cariño, entonces, este, vuelvan ahí a ponerle comentario. Sí. Se lee, se pasa tan rápido y la idea es leerlas a todas. Ajá. Uy, dice Gloria Arias, yo no tuve vacaciones, estuve en casita encerrada. Uy, igual que nosotras. Sí, pues, es mejor seguirnos cuidando. Ajá. Seguirnos cuidando. Encierro voluntario. Acá en Colombia tenemos encierro voluntario para cuidarnos, dice. Señora Luisa Castrillón. Sí. Mariela Galvez. Hola, Marielita. ¿Cómo que la ignoro? Ahí está, ella era el que había leído. Mariela Galvez, no te ignoro, yo no te ignoro. Sino que a veces se pasa rápido, yo no puedo... Vuelve a poner ahí, Soraya. Léeme, Soraya. Ema Rosa Mendoza, saludos. Así pone, Mariela, sí. Léeme, Soraya, ¿qué te pasa? Ahí de Avillón, dice, no se puede salir todavía aquí, profe, dicen. Ya ves, sí, pues, chicas. A ver, saludos. Ahí estamos poniéndole pantalona, estamos vistiéndolo. En Bogotá estamos encerrados, dice Yudi Gamboa. Pero el Estado ha puesto el aislamiento en ustedes mismos, o sea, por cuidarse están... No sé, en Bogotá están encerrados, dice. A ver. Dice que cuánto mide el oso mi Gregoria Marina Cruces. Ya, ahorita vamos a medir el oso. Karina Prieto, sin vacaciones en Venezuela. Una semana es restringida y otra semana libre. Podemos salir hasta las 2 de la tarde, nada más. Karina Prieto. Uy, mira, hasta las 2 de la tarde. Acá aunque sea estamos hasta las 8. Bueno, no podemos salir, ¿no? Pero, ¿cómo? Igual nos hemos salido. Te iré a presa, Manesita. Vamos a de una manera... Me iré a presa. Me iré a presa. La medida del oso. Ajá. Que me están preguntando la medida del oso. Sí, 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 sí. Uy, su cara lo va a hacer. Chicas, ya les di la medida de la base. Sí. Se daba la medida de la varilla. Ajá. Nacha Jiménez. Saludos. Está precioso, dice. Hola, preciosa. ¿Cómo estás? Qué bueno que les haya gustado. Ajá. Gloria Cabrera. Hola, Glorita. Le fascinó el oso, dice. Sí. Tenemos 47 centímetros. Ajá. 47 centímetros. 47 de alto tiene el oso. Ajá. 47 centímetros. Fabiola Vargas, saludos de Colombia. Hola, mi Fabi. ¿Cómo estás? Sonia Castro, dice. Muy lindo todo, dice. Marina, Betty Ochoa, saludos. Hola, Marina. José. Hola, José. ¿Cómo estás? Precioso. Saludos de Josecito. Un besito. Hola. Angelina Salazar. Hola. Josécito, hoy ya ha tenido su desayuno. Mañana hemos... Hola, José. ...el desayuno de él. Hola, José. ¿Cómo estás? Hemos sido ignorados en el desayuno, José. ¿Por qué, ah? Ah, mira, yo no te ignoro, José, ¿ah? Sí. No te ignoro. Hola, Josécito. O sea, me la do temprano, ¿no? Sin lavarme la cara, todo, para mandar el saludo, si no me saluda. ¿Te das cuenta? Pero igual, mañana David tiene lunes, miércoles y viernes. Él tiene su segmento de 8 de la noche. Bueno, 8 de la noche, hora peruana. Porque 10 de la noche creo que es hora, ¿no? Hora argentina. A ver, corrígeme, Josécito, si me estoy equivocando. Sí. En el segmento, soy emprendedora. No. Emprendelandia. Emprendelandia, sí. Creo que mañana, mañana iban a terminar el cupido, ¿no? ¿Mañana terminan el cupido? Ahorita me van a avisar. Y se me voy a mandar a cambiar para allá. Está haciendo un cupido muy bonito. Ajá. Saludos. Qué bonito, Luz. A ver. Entonces ya le pusimos el pantalón. Ya lo hemos rellenado con napa y le hemos puesto el pantalón. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a introducirlo así, para pararlo. Por eso yo les decía, ¿cuánto tiene? Entre palito y palito, la separación que tiene que tener son 9 centímetros. Ustedes pueden usar cualquier base, pero entre palito y palito son 9 centímetros. Ya, preciosos. Eso es lo que tiene. Puede ser una base cuadrada, una base redonda, la base que ustedes deseen. Sí, mañana seguimos con cupido, dice. Ah, ya ves, mañana, mañana. Mañana seguimos con cupido. Mañana ya lo terminamos, ¿no, José? Ajá. Sí. ¿Va a borrar? Sí, sí. Entonces, ahí vamos a hacerle huequito. Hacemos huequito, 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 huequito. Y vamos a hacer hasta donde nos dé la tijera. Ajá. Y acá otro huequito. ¿Estás ahí claro, chicas? Claro, chicas, hasta ahí. A ver cómo vamos, chicas, a ver. A ver. Rosiris Bolívar. Saludos. Hola. Rosiris. ¿Cómo vas? Delia Alfonso Zamora. Manecita, pásenme este, ¿cómo se llama el cúter por ahí? El cúter tendrás un cúter. No me diste. Estoy sudando, pero acá, Mari, no sé si se nota. Yo todavía me pongo rojo, para siempre, para que no me ojee. Ajá. Así que subo, Mari, pero mañana salgo con el cote. Mañana salgo con el cote. Miriam Lozano, saludos. Hola, Miriam. Karen Tacas Gómez también, saludos. Hola, preciosa. Lucy Marina Coila, saludos. Hola, mi Lucy, un abracito. Rosalba Castellanos. Rachel Valencia de Ecuador. Rachel. Rachel. ¿Cuál es el nombre? Rachel. Rachel. Sonico. Estamos sacándole punta para hacerle un poquito más puntiagudo, para que pueda entrar hasta la parte de arriba del osito. Fernanda Gaviria, Mari Gamarro, Mari Gamarro, en España también estamos encerrados, dice Mari Gamarro. Sí, en España también. Es mundial, ¿no? Ya está ya. Casi la mayoría ha vuelto al confinamiento, ¿no? Sí. Para que se pase rápido. Sí, pero como vamos, esperemos que sí. No, con fe, con fe. Con fe, con fe, con fe, por favor. Sí, con tu jeringa nada más que te... Sí, con este. Este es mi pasaporte para ir a mi casa. Patricia, sí, Patricia González te manda saludos. Mira, ¿cómo estás preciosa? Benita Sonia, saludos. Ya compartió. Saludos, a ver. Vamos a... Luz Dari Cuero, saludos. Estamos ahí, estamos introduciendo. Mari Nancy Silva, desde España, también nos está mirando. Saludos. Hola, Mari Nancy. Desde España. Katy Villatorrente, también desde España. Hola, Katycita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, chicas, sigan las compartidas para llegar a las dos milas. Si no... ¿Qué tal vamos? ¿Todavía no estamos durante el tiempo? ¿Cómo vamos? Mil trescientas. Uy, chicas, ¿qué pasó? Empezaron bien y ahí ya se cansó su dedito. Se cansó el dedo. Se cansó el dedo. No, chicas. Sigan, sigan, sigan. Para hacer el sorteo antes de que cierre la transmisión y vaya corriendo. A ver, miren, hacemos una cosa. Mil quinientas compartidas y soltamos el molde de cojín. Ahí está. Ahí está el cojín. Ya. Lleguen a mil quinientas. Muevan el dedo. Ya, muevan el dedo. Y ya lo liberamos. Ajá, el molde. Y lo mandamos a la página de creación de este Sibel. Ahí lo vamos a soltar, chicas. Así que, a ver. Pónganse las pilas. Y si llegamos a los dos mil, ya se sortea el cojín. Ajá. Ay, Cristi. Hola, Cristi. Pero vamos primero por el muerto. Ajá. La preciosa para que todos ustedes lo tengan. Linda Guillén, saludos. Cristi. Cristina. Cristina. Hola, Cristina. Cristina. ¿Cómo estás? Cristi. Tenemos que llegar. Sí, vamos, vamos, vamos. A ver, vamos, vamos. Falta un empujoncito más. Un empujón, un empujón, chicas. Vamos. Vamos, chicas. A ver, Yuri Bravo de Colombia, saludo. María Inés Rodríguez también. Hola, preciosa de Colombia. ¿Cómo estás? Seleni Giraldo también. Dice que Seleni te esperaba con pelo rojo, dice. Sí, es que no, era medio moradito. Sí me lo pinté, pero me desteñí. Me desteñí, porque hace un calor aquí en Perú, hace bochorno, aquí en Lima. Entonces me bañaba y bañaba y todo se iba yendo ahí por la regadera, el tinte. Sí. Pero la intención estuvo, y entonces ahorita ya como estamos en confinamiento, en aislamiento, ya no me he podido volver a teñir. Ajá. Pero sí nos vamos a teñir, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, chicas. Las tecibelitas ya sí les mandé la foto. Ya están compartiendo, chicas, ¿ah? Sí les mandé la foto, yo ahí, con mi pelo que parecía ser un auto, parecía, mi pelo cabello morado. Ay, qué horror. Sí. Oye, pero muy poquito me ha durado, pues vale, y a mí me ha estafado, ¿ah? Sí, no. Me ha estafado, ¿no? ¿Cuánto te han cobrado? Sí. ¿Cuánto te han cobrado? O sea, como la, como está con la, este, como la doña Florinda que va, que va a la peluquería y estaba cerrado. Ay, voy a ir a la peluquería. ¿Por qué si no es así? Y después venía, ay, ¿estabas cerrado? No. Ay, Dios mío. Ay, de Brasil, saludos de Sonija. ¿Sonija? ¿Sonilla? No, la niña. Sonija, Sonija. Sonija. Bueno, no puedo pronunciar. A ver, Lizy Quispe, saludos. Leslie Fajardo. Luz de García, de Ecuador. ¿Y cómo estás? Carmen Torres, de Chincha Alta. Ay, qué bueno. Sopaseca, Sopaseca. Sí. Ah, ustedes. Sí, Fabiola Vargas, saludos. Ajá. De Colombia, de Colombia, María, Marían Álvarez. Hola, María. Hemos cerrado, mira, ahí. Dejando acá dos dedos, ¿sabes? No nos cerramos por completo. ¿Ya? Está chévere mi pasaporte, ¿no, chicas? Tú dices, está chévere el pasaporte. Sí, chicas, yo vivo a cuatro cuadras de acá, así que si en cuatro cuadras me agarra el serenazgo, me agarra el patrullero, ya saben que mañana no estoy. Ay, Dios mío. Todo lo que tenemos que hacer. La señora Blanca Vagonza, ¿cómo estás, señora Blanquita? ¿Qué es tu vida? Cuéntame. Ay. Este de aquí es la carita. ¿En qué estamos trabajando, chicas? Lo vuelvo a repetir, micropolar. ¿Ya? Micropolar color beige. ¿En qué estamos trabajando? A ver, vamos a dejar todo lo que es el cuerpito a un costado. Ya, preciosas. A ver, a ver, ¿para qué me va a necesitar? Yo te dejé ahí la cabeza. Acá, acá tengo la cabeza. Acá, acá tengo el cuerpito. Ya. Ahora. La cabeza, igual, bajó, bajó este, bajó alasca, bajó. Esta es la hora de alasca. La hora de alasca. Tenemos así, cara delantera. Esta es la parte de atrás. Cara delantera viene así, mira, ahí. Viene una pinza acá. Acá está su pinza. ¿Ya? Micropolar. La tela tiene que ceder para el costado. Ya saben que el micropolar cede para un lado y no tanto para el otro. Ahí. Cada vez que baja mi perro hace revolución y media camina. Sí, oye, qué horror. Ay. Pero yo no sé quién la manda a esta hora. A bajar justo esta hora. Justo esta hora. Sí, 45, 6, así baja ahí. Ahí. Centro de cara, dice. Centro de cara. Centro de cara. Bien. ¡Uh! ¡Ay! No te vio. No te vio. Ya. Centro de la cara. Y acá viene el otro lado. ¡Uh! Dos piezas. Ajá. Dos piezas. ¿Ya? Uno y dos. Exacto. Y esta pieza. Entonces, ahí. ¡Uh! Y esta es la parte de atrás. Ahí. Esta es la parte de atrás. ¿Ya? También dos piezas. Una pieza y dos piezas. Está en la parte de atrás. Se une todo. En la parte de acá abajo queda abierto. ¿Ya? Y viene el hocico. El hocico es de color crema. ¿Ya? El hocico dice tela doble. Entonces, ustedes ya saben que viene así. Tela doble. Ahí. Mi postura es siempre para abajo. Siempre para abajo. La postura. La preciosa es ahí. Ajá. Ustedes no saben la revolución. La perro que nos ha hecho la revolución de acá abajo. Señor Dios mío. A ver. ¿Se entendió hasta ahí? A ver, chicas. ¿Lo eliminamos la cabeza y seguimos avanzando? ¿O hasta ahí? ¿O desean que les vuelva a explicar? A ver, chicas. A ver, chicas. A ver, dígame cómo van. ¿Entendieron hasta ahí? Saludos de Ecuador. De Sandra Serrano. No, preciosa. Marisol Cortés. Dice clarísimo. Dice Marisol Cortés. Miriam Rosano. Sí, o lo volvemos a explicar. Súper claro. Dice de Brasil. Sonigia Rodríguez. Sonigia Rodríguez. María Inés Ayala. De todas maneras, tendríamos que poner mañana un ventilador. Sí. Ya veo que está hasta esta. Sí, sí. ¿No? Sí. Y el cabello se me va a desceñir más rápido. Por tu cara me voy a chorrear. No, como que me queda. Va a caer por acá morada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me parece operoso que estoy en un sauna. ¿Ya? Ajá. Ay, Dios mío. Liz y Quispe, saludos. Nosotros por querer modernizarnos. Estamos, pero acá hay una sudadera única. A ver. Sí. Vuelve a explicar. Dos piezas. Parte delantera. Aquí va mi hocico. Viene. Acá viene mi pinza. Ya preciosa esa pinza que va acá. Viene, dice acá, centro de la cara. Centro de la cara. Ahí. Viene acá y la otra pieza aquí. ¿Ya? Acá también hay unas pinzas que también se tienen que cerrar. Pinza y pinza. Ajá. ¿Ya? Aquí y acá. Y luego, por último, pongo el hocico que esté la doble, dice aquí. Va en la parte de acá arriba. Y de ahí los pozo. A ver, chicas. ¿Entendieron? Sí. Porque les contaré que los sites bien tienen que estar en sus cinco sentidos. Ahora vamos a rellenarlo. Para que vean cómo termina. Para que vean y volverles a explicar cuando usted ya relleno. Ajá. Preciosa esa. Adina Guamán. Guamán, sí, de Ecuador. Saludos. Teresa Rodríguez. Se llevó por allá el... Se llevó por allá el... Se llevó por allá el... Mariela Carreal. Ya he entendido. ¿Por qué te dicen Soraya, Vanessa? Esa. Ay, ¿por qué quería explicar? Ay, qué gracioso. Ahorita le explican. ¿Por qué te dicen Soraya, Vanessa? A ver, Sarita Rodríguez, me imagino. Saludos desde... ¿Qué? Desde... No, bueno, no. Soy nueva aquí. Soy nueva. Sarita. Hola, Sarita. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida a la página. Una más a esta locura. A ver, que se llama Creaciones de Sibel. Creaciones de Sibel. Bueno, hoy día estamos tranquilas, estamos juiciosas, mira. Sí, todavía estamos juiciosas. Bueno, sé que me destiño. Hoy estamos juiciosas. Hoy día estamos tranquilas. Sí. No estamos como otros días. No. Otros días somos peores. Cuando veas algo así, este descabellado... De repente, de repente, todavía estamos eléctricas. Sí, cuando veas algo descabellado, no vayas a cambiar de canal, hija. Así somos. Así somos. Saludos desde Sevilla. Patro Vega, desde España, Sevilla. Ay, qué lindo, desde España. María Mendoza, saludos. Qué bueno, chicas. Vamos a ver con las compartidas, a ver. ¿Hay desmayo o no hay desmayo de ahora? Uy, sí, pesado. No, se va a caer la mesa, no. ¿No? ¿Se va a caer la mesa? No, ya, ya, ya. ¿Ya la pusieron bien? Ya, ya, sí, sí, me puedo desmayar, sí. El micropolar, Rosiris Bolívar. El micropolar es lo mismo que el FLI, como se conoce aquí en Barranquilla, Colombia. Creo que sí, ¿ah? Creo que sí. Ahí sí que me agarra. Porque el, bueno, el velour lo conocen como Yersilón. Yersilón, sí. Sí. Creo que sí, ¿ah? A ver, chicas de Colombia, a ver, ¿nos pueden ayudar en ese sentido? Porque el Yersilón, sí, yo sé que es el, lo que es acá este... ¿Qué te ríes, Vanessa? Es que cuando me... Ay, me desconcentra esto. No, sorry, pero es que cuando acá también me... Ay, 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 ay. Es que a veces me ponen a mí cosas para mí y me río. A las amigas me dicen, ay, Vanesita, te vas a matar piecitas para ir corriendo a tu casa, ¿ves? Pasitas, pasitas para que te quiero, ¿ves? Tiene que irse corriendo. Corriendo, sí. Es verdad, es verdad. Acá no estamos estén. No, pues no. Si mañana la meten presa, entonces mañana transmitimos desde la comisaría. Desde la comisaría. Así, pues, podemos transmitir desde la comisaría, ¿no? Por supuesto, para que vean lo que estamos haciendo y no crean que eres... Lo que pasa es que no tienes cara de delincuente también, ¿verdad? Sí, ¿no? A ver. No, hoy ya no me he bañado, así que no me puedo, no me puedo. Ah, por eso. Te vas a moler. Sí, no, no. Te vas al calabozo más rápido. Sí, más rápido, ¿no? No, no, no. A ver. Hermoso proyecto, dice Janet Calva. Ángela Gaona. Ay, qué lindo, que te haya gustado Janet. Rosa Peralta, saludos. Qué bueno, qué bueno. Saludos. Pero hoy vamos a los 1500 para liberar los muñecos todavía. A ver, a ver, asistente de producción, por favor. A ver. Ahorita me va a avisar. Ahorita, ahorita. Muy importante, ya por favor. Siempre rellenen bien con un palito. Rellenen bien para que les quede bien formadito. Ya, chicas, asegúrense siempre de meter el rellenito y que les quede bien, bien, bien lo que es la trompita, ¿no? Ajá. Del muñequito. Ajá. Por eso metan siempre el relleno por pocos, por partes. No lo metan así todo de golpe. ¿Por qué? Porque si ustedes lo meten de golpe y ahí quieren dar la forma. No se va a poder. No se puede. No hay por. Ya, ahí está. 1630 compartidas, chicas. Ya falta. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está liberado. Vamos a ver si es que lo sorteamos entonces. Ajá. Ya. Solamente falta sortear el cojín. Tenemos que llegar a las 2.000 compartidas. El molde ya está ya. Si no, yo me llevo el cojín. ¿Por qué me dicen Soraya? Oye, ¿por qué serás así? ¿Por qué me dicen Soraya? Por eso le dicen Soraya. Ya, ahí está la respuesta. ¿Quién estaba preguntando? A ver, a ver. Ya, ahí está. Ahí está. Por eso le dicen Soraya. Ya. Tienen que llegar a las 2.000 compartidas. ¿Era es la chica cuáles? La loca, el andito. ¡Andito! ¡Andito! ¿Dónde está el andito? Por eso le dicen. Ya, entonces, a ver. Vamos a ver acá lo que es la camisa. Así está la carita. Rellena ya. ¿Ya? Entonces les voy a explicar otra vez. ¿Ven? Esa es la parte que dice centro. Esta es la parte que hablábamos. Pinza, pinza. Ahí. Pinza acá también abajo. Ahí. Ahí está la pinza. A ver, Lucía García pregunta. ¿El osito se parte en dos o es una sola pieza doble? ¿En qué parte, Lucía? ¿En qué parte? ¿En qué parte, Corazoncita, para explicarte mejor? Gina Vaca, saludos. Cocido doble. Costura doble. Cocido doble. Yanet Calva. A ver, ¿a qué te refieres? Cocido doble. Lo que están preguntando. Ya. Acá, una pieza y acaba la otra. En la parte de atrás vienen dos piezas que vienen así. Una pieza acá. Y la otra pieza acá. Son dos piezas. Ajá. Ya, preciosa, que lo vas a unir. Sofía, Sofía Torres. A ver, ¿qué es lo que no has entendido, Sofía Torres? Y la pieza del hocico. Ah, New Jersey. Ah, ya. El hocico viene así. Tela doble. Es una sola pieza, tela doble. Ahí. Y viene la costura acá. Ajá. Para abajo. Ok. A ver, chicas, ¿está entendido ahí, está ahí la cabeza? Por favor. Por favor. Por favor. Y después se me complique en el armado. ¿Sí? Angélica Car. Soy nueva, desde Pisco, Perú. Saludos. Ay, qué lindo, desde Pisco. Qué bueno. A ver, chicas. Está todo claro. Mirna dice saludos. Kurni, Stephanie. Hola, Miss, dice saludos. Oh, la preciosa. De amor, Ángel. Hola, de amor, Ángel. Hola, de amor, Ángel. Hola. Es una de las que te iba a venir a reemplazar, Valentina. Sí, sí, sí. Pero ya no se hagan las fronteras, ya no puede venir. No. Así que te sigues quedando, Soraya. Te sigues quedando, Soraya. Mientras amor a usted pueda llegar. Sí, se llama Fliz en Pasto, Colombia, dice. Ah, ya ven. Fliz se llama. Dice que se llama Fliz en... Entonces, el micropolar se llama... En Colombia, Fliz. 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 F-L-I-Z, dice acá. Ya. Fliz. Así se llama. Ya vamos, este, conociendo a Marta. Vanessa, por favor, apunte esas cosas porque después nos van a seguir preguntando. De Jenny Madrid, desde Granada, España. Uy, qué rico desde España. Qué bueno. Un besito. A ver. Seguimos con lo que es la camisita. A ver, Vanessa, ¿tienes por ahí los moldes de la camisita? A ver. A ver, pásenle, por favor. Marí, por favor. Todo con molde. Todo con molde, sí. Porque prefiero explicarles así bajo. Molde por molde y pieza acá encima de las... Que explicarle en hoja. Porque en hoja como que de repente se les complica un poquito y no lo van a saber mal. Exacto. Mi abuela, acá estamos en un sauna. No saben lo que es. Oye, sí. Es un sauna. Qué fuerte. Estamos acá junto al sol. A ver. Estamos en la playa. Pero mañana hay un ventilador acá. Entonces nos vamos a parar acá a llorar. Es que todo... Eso es todo el sistema de producción que ha llegado para el 2021. El sistema de producción que ha llegado para el 2021. Dice así. Dice así. Camisa. La parte de atrás. Tela doble. La parte de atrás. Tela doble. ¿Ya? Una y dos. Tela doble. Tela doble quiere decir que vamos a doblar la pieza. Hay unas chicas que no... Sí, que no... Que no manejan todavía no... Lo que es tela doble porque hay otras amiguitas que ya sí saben, ¿no? Tela doble. Es así. Una sola pieza. Es una sola pieza. Mira, el doble es aquí. Tela doble. Ahí. Ajá. ¿Ya? Y viene el delantero. La parte de adelante. Que son dos piezas. Parte delantera, dos piezas. Una y dos piezas. Y dos piezas. Entonces, ¿qué hacemos? Unimos acá primero. Unimos aquí. Lo que son los hombros. Lo unimos. Cosemos ahí. Dejamos esto abierto y colocamos las mangas. Que están igual. Tela doble. Tela doble. ¿Ya? Ahí. Y cosemos. Colocamos. Y luego, por último, cerramos así. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Sí. Lourdes García pregunta. ¿A mí sí las orejas del oso? Las orejas. Todavía no hemos llegado al punto de las orejas. Al punto de las orejas. Todavía no hemos llegado al punto de las orejas. Pero ahorita vamos a llegar. ¿Ya? Hasta ahí se ve en la camisita. ¿Alguna pregunta sobre la camisita? A ver, ¿alguna pregunta sobre la camisita? Y acá le hemos dado un doble chiquitito a todo el borde. Un doble le hemos pasado más aquí. Bueno. La señora Gloria Arias dice, hoy no, hoy ya están calmaditas. No están aceleraditas. No están aceleraditas. Estamos calmadas. Es que era su primera transmisión. Comprenderán que nos han entrado un poquito de nervios antes de salir. Porque como es la primera transmisión. Pero mañana salimos con Scott, salimos con... Ajá. Teresa Quicaño. No nos importa nada. Saludos de Teresa Quicaño. Saludos. Hola, Teresita. ¿Cómo estás? Epifania de Ecuador. A ver, preciosa. Epifania. A ver, hasta ahí se entendía, Epifania. Cuéntame. Sí. Me saca de partida por acá. Están penando, creo. Y entonces está ahí. A ver, chicas. A ver. Cuente. A ver. Responda. ¿Cómo va? ¿Está ahí está todo claro? ¿Hasta ahí está todo claro con el osito? ¿O todavía no? Sí, creo. A ver. ¿Sí? A ver, chicas. A ver. Ajá. Tiene que relajar. Yo estoy en una sudadera única, ¿no? A ver, ¿qué dicen las amigas? ¿Sí? Para poder continuar. Ay, qué gracioso. Seguimos con las orejitas acá. Sí, ahí. Ahora sí. Miren, el osito lleva una sola oreja. ¿Ya? Una sola oreja. Es esta. Ajá. ¿Ya? No necesita... Acá vamos a prenderlo. Me encanta cuando está prendida así con su luz. Ajá. Me encanta. Perfecto para ellos enamorados. Ajá. Sí. Encantaría a mí que me regalen uno. Pero... Ay. Ya, ya. Ya que se va a hacer. Ahí está. Con fe, señor, llegará uno nuevo. Con fe. Ahí. Todo claro, dice. Ya. Todo claro. Miren. Una sola oreja. Acá no lleva oreja. Solamente lleva una. Ya que también está en su molde. Son dos piezas. Micropolar son las dos piezas. Una en color... El color este... Camello, color beige. Y la otra en color este... Crema. Crema. No lleva nada por dentro. No lleva ni... Ni guata, ni duropillo, ni trico. Eso no lleva nada. Solamente son dos piezas. Ajá. ¿Ya? De flis, como dicen. ¿No? Flis se llamaba, ¿no? Para las amiguitas. Se voltea. Y lo hilvanamos acá a un lado. Señora Ligia Venegas, dice. Hola, ¿cómo estás? Dice, ¿te está ayudando Vanessa o no? Sí, soy yo. Que ella cambie de voz. Soy yo. Es la misma. No ha cambiado de nada. De nada, no. El mismo marido, señor Vanessa. Sí, no, no. Cambiando pañales. Todo es el mismo. El mismo. Sí, es que la cuarentena no me dejó, pues. No. Ay, Dios mío. No me dejó... No me dejó buscar la trampa. No puedo salir, me puedo contagiar. No, no, no. No me dejó un amigo si quiero. Nada. Carajo. Ahí. Y hilvanamos. Y rematamos. Nada más. Nada más. Saludos. Es la misma. No me reconoce, no, Vanessa. Uy, si mi voz es inconfundible. O estoy ronca. Milet Benavides, dice, desde Colombia. Saludos. Patricia Gutreago. Saludos también. ¿Cómo estás? María Godoy de Oruro, Bolivia. Saludos. Hola, María. ¿Cómo estás? Un besito. Marjorie Morzano. Juan, saludos. Hola, Marjorie. Ajá, saludos de Amor Ángel de nuevo. Amor Ángel. Amor Ángel. Amor Ángel. Por camino de aquí. ¿Cómo estás, Amor Ángel? ¿Cómo estás? Pamela Surco de Madrid, España. Hola, Pamelita. ¿Cómo estás, preciosa? Excelente explicación, Araceli San Juan. Mira, eso de acá es la corbatita. En este caso, hemos usado, ¿cómo se llama esta tela? Plush. Plush. Plush con unos brillitos. Pero ustedes pueden usar la tela que deseen. Es una medida. También está en su molde. ¿Dónde se mueve? Dice, coño, 11 centímetros por 6 y medio. Dos piezas. ¿Ya? Lo cosen por completo. Todo por completo. Y hacemos el corte. Y lo volteamos. Siempre dándole los cortecitos también en la parte de las esquinitas. ¿Para qué? A ver, dice Katy Villatorrente. Dice, ¿qué tela utilizó para el hocico, Miss? Es el mismo, el mismo. Micropolar. Micropolar, solamente que en otro color. Ajá. ¿Ya? O el flip, como dicen, ¿no? Para que en otros países. Lizeth Isabel Julca Marina, Julca, Julcarima, perdón, Julcarima, de Argentina. Hola, preciosa. Saludos. A veces se me lengua la traba. Por eso, discúlpenme. A ver, a veces se me traba la lengua, digo. Y no. Mabel Juárez de Chiclayo. Saludos. Hola, Mabelita. Ana Medrano, saludos, profe. Hola, Anita, ¿cómo estás? Saludos. María Godoy también, saludos. Qué bueno que estén todas ahí, que estén todas bien, que estén todas acompañándonos. María Díaz Villavicencio. Todo clarito, clarito, clarito. Clarito, clarito, clarito. A ver, ¿cómo vamos las compartidas? A ver. Entonces, ya lo tenemos así y lo hilvanamos al medio. Lo hilvanamos y le damos una vueltita. ¿Ya, precioso? Ya, dígame, dígame. La señora Mandita Rubio. No, dice que no reemplacen a Vanecita, por favor. Ya, pórtate bien. Yo me porto bien, señora Mandita. Ay, Dios mío. A veces se porta bien, a veces no. Claro, sí. Claro, sí. Ay, Dios mío, señora Mandita. Se corta exacto mis la camisa. A ver, dice Rosario Tejada de Velázquez. Dice, ¿se corta exacto mis la camisa? Sí. Tal cual el molde. Sí. O sea, en este caso, el mismo molde ya viene con la costura incluida. ¿Ya? Tal cual lo vas a cortar. ¿Ya? Tal cual. No vas a aumentar nada de costura. Todo entendido, Marisol Cortés. Dice todo clarito, María Díaz. Ay, qué bueno, qué bueno. No, no se deja costura, faninings, todo exacto. No, no se deja costura. Todo, todo, todo. Tal cual está. ¿Qué tipo de tela es para la camisa, Rachel Valencia? Eh, es, nosotros hemos usado acá una copelina, es un poco gruesita, ¿no? Sí, es un poquito gruesa. Es una copelina gruesa de, es... Agarren la camisa a sus esposos y la cortan. Porque hemos ido especialmente a buscar... A buscar tela de camisa. Tela de camisa. Tela de camisa, sí. ¿No? Entonces, este... Así que... Es tela de camisa. O sea, ¿cómo se llama esa tela de camisa? Va, ya se está. Es tela de camisa. Nos gustó esa tela y la agarramos. Ajá. Y esperamos un montón todavía. La verdad que no, ni siquiera sabemos qué... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No hemos preguntado cómo se llama. Ajá. ¿Qué hemos hecho con la visera? A ver, Marecita. A ver. La visera la tienes por ahí. Sí, ahorita se la pasa. Popelina. En este caso, sí le hemos puesto guata. ¿Ya? Viene la guata por verde. Pueden ponerle guata como también pueden ponerle dulopillo. Lo que tengan. Yo siempre les digo, amigas, que... Y es tela de color entero. ¿Por qué? Porque es en contraste. Si de repente pueden hacerlo al revés, ¿no? La copa del gorro lo pueden hacer con tela color entero y le ponen la parte de acá de color, este... Acuadro. Acuadro. Acuadro, ¿no? Siempre busquen hacer un contraste para que se pueda notar. Ya, preciosas ahí. Entonces, en este caso le hemos hecho copelina normal. La que está hecha el pantalón. De la que le hemos hecho el pantalón. Carmen Rosa y para que me dice, ¿la camisa viene también con botones? No. Nosotros acá le hemos puesto unos botones. Este de acá viene encima. Sí, es aplicación nada más. Imagínense que hagamos ojales. No, pues ya no. Ya ahí sí, ya no. Ni para tres pandemias. No. Esto de acá viene... Es como una decoración que le hemos puesto, ¿no? Igual también que le hemos puesto la decoración en cerámica. Que viene en los cachetitos. Es decoración. Todo es decoración, chicas. Este de acá también. Todo es decoración. Todo esto es decoración. Ajá. Todo eso de acá también. Sí, súper claro, dicen todos. Es decoración. A ver, chicas. Súper claro. Aquí andamos con el... Este... Ella se ha pisado en chupada, ¿no? Sí. Guata o dulopillo. ¿Ya? Guata o dulopillo. Son dos piezas. Van a coserlo. Lo van a voltear al derecho y le van a dar una puntada. Una cosidita al borde. Ya para que quede así. Bien fijo. Cualquiera de las dos que tengan. El guata o dulopillo. Alicia Enríquez dice, nos felicita, dice. Ay, gracias. Muy buen trabajo. Gracias. Gracias, Alicia Enríquez. Amandita Rubio, Jennifer Melgarejo, saludos. Ana Teresa. Hola, Jenny. ¿Cómo estás, gata? Un besito. ¿Cómo estás? Ana Teresa Gobea, saludos. Hola, chicas. Desde Arequipa, Jenny Melgarejo. Qué bueno, qué bueno que estén ahí. Melgarejo. Betty Malpartida, ¿cómo estás, señora Betty? Hola, Beatita. ¿Cómo estás, Betty? Un abracito también. Sí. Rosario Yachachín Cuenca, saludos. Hola, Rosario. Sí. Rosalba Mejía, saludos. Hola, Rosalba. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Señora Ligia, he cambiado mi voz. Ha cambiado su voz, no. Tiene, 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 tiene. Escojero loco, ¿no? Sí. A ver. Oh, oh. Oh. Oye, ¿estás como el perro, ya? Ah, ¿qué pasa? Estoy como el perro, ya. Ah, que me escuchan distinto. Puede ser que no he hecho gárgara de agua con Salo y Diego. Antes de entrar a la transmisión. Gárgara de clara de huevo, también. Ah, sí, ¿no? Ah, voy a hacer. Sí, me escucha distinto, señora Ligia. Ah, mire. Es la misma, es la misma. Ah, dale una volteada a la cámara. Ahorita voy a dar una volteada, ¿no? Porque estoy despeinada, señora Ligia. Y si me volteo a la cámara, si me volteo a la cámara, se asustan. No, no, ahí nomás. Ahí la que está peinada es la que está, señorita, la que está delante. La que está que suda como un loco. Ella es la que tiene que dar la cara. Ella es la que está. Quintenta, que a las doce de la noche es la del cuento. Yo soy la del cuento. Uy, qué feo sonó. Sí, bueno, estoy la del cuento. Ella sí, en vez de que sea de las doce, a las ocho, pum, nos apaga y se tiende que... Estoy en sandalias todavía. Voy a ir corriendo. Y la loca de la jeringa. Yo soy la... La loca de la jeringa. Yo soy la loca de la jeringa. Estoy corriendo. ¿Sabes? Porque si no... Uy, me meten en la toca. Claro, es que te queda. Y mi marido me ha dicho que no me va a sacar de ningún lado, que me voy a dejar ahí. ¿Qué me va a sacar si no se puede ni cambiar el papel hombro? ¿Qué se va a sacar? Toma, me llamas a mí para ir para ir a ver si te llevo, no sé qué cosa te llevo, que sea agüita. Ya, sí. Lo que sea te llevo. Tu sopa. Ay, Dios mío. Tu caldo. Voy a libanar acá todo el... Y vamos a dejar igual acá. Igual el mismo espacio, un espacio acá. Nos lo vamos a cerrar por completo. Cheyla Victoria, saludos desde Piura. Hola, Cheyla. ¿Cómo estás? Saludos de Karina Vicente. Hola, Karinita. Selena Emilia. Hola. Hola, Karincele. ¿Cómo has estado? Que viniste a mi casa y justo no estaba yo. Sí. Ay, Selena también. María Elena Adrián, saludos. Luz Angélica Carvajal. Hola, Lu. ¿Cómo estás, preciosa? Jessica Llano, saludos. Hola, Jessica. Saludos, chicas. Están todas ahí. Atenda. Están todas chicas ahí, pero están compartiendo ya. Sí, están compartiendo. Sí, a ver, ya llegamos a las dos mil para hacer el... ¿Cómo se llama el sorteo? Chicos, porque si no, mil ochocientos treinta y cinco compartidas. Si no es, si no... Si el sorteo, bueno, si sea de Lima provincia, se le manda el cojín. Pero... Si no es de Lima provincia, la incluimos en una ola virtual. Ah, ya, entonces vamos a sacar dos personas, vamos a sacar. Ya, eso... A ver, depende, depende, depende. Si fuera del Perú, ya. Se va ahí. Se lo lleva, ¿no? Ya, muy bien. Porque cómo se lo mandamos a otro país. Sí. Y eso también, que también para mandar este envío todavía no hay envíos, ¿no? Hay algunas provincias que están cerradas. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, dijeron que sí, que los envíos sí salen todavía normales, sí. Ah, ya. Ah, no sabías, yo pensé que había cerrado todo. Bueno, así es lo que yo he visto. Ay, ya, ya. Ay, ya, ya. Sí, así dijeron. Entonces, cuando les digo, el cojín sí se lo enviamos y lo que es... Lima y provincia. Lima y provincia. Y lo que son las amiguitas de otro país, si es que se gana una amiguita de otro país, entonces la incluimos en un aula virtual, ¿no? Porque también están compartiendo las chicas y ellas dicen que solamente para Perú y nosotros compartimos por gusto. No. ¿Tú has dicho que es dulopillo lo que le has puesto ahí? No. Es guata o dulopillo. Guata, chicas. Guata o dulopillo. Están preguntando, ¿qué cosa es dulopillo, mi? Dulopillo es el laminado o el trico. O el trico. Que lo llaman en otro país, es trico. No hay ningún pedazo acá. No tengo ningún pedazo acá. Encima de la mesa de trabajo. A ver. Es laminado o trico. La cosa es que nos ayude a que la misera arme. Arme a este... Ahí un... O sea, que no se ve, que no... Que no se ve hasta tan fofo que arme. ¿Ven ningún pedacito? Para enseñar a las chicas. Ahí. Estamos dejando ahí un espacio para poder luego coser la cabecita. ¿Ya? ¿Cómo vamos, chicas, a ver las compartidas? Ya me voy. Ya me voy con mi jeringa. Ya me voy con mi jeringa. Ya me voy. Yo no sé. Me voy con el cojín y la jeringa. ¿Cuánto tiene de diámetro el gorro, dicen? El gorro. Y a eso también les viene en su molde. Ajá. A ver, cabecita, veinticinco de diámetro. Ajá. Es este, miren. Este de acá es. Ah, chicas. Gracias. ¿Ya? Dicen que se me escucha más juvenil, dicen. Ay, qué emoción. Ay, gracias. Las amiguitas que son nuevas. Se escucha diferente, dicen. Que no saben quién eres tú y la bruja que eres. Entonces ellas están tanquetetas que te engañan. Pero no, no sé. Es la misma. Es la misma. Dicen que se me escucha más juvenil. No me da. Ay, gracias, chicas. Las quiero. Unos cuantos añitos menos. ¿Cuántos añitos menos? Hola, María Márquez. Hola, María Márquez. Hola. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo cuarenta y dos abriles. Abriles, ¿ah? Porque son abriles, ¿ah? Sí. Sí, son abriles los míos. Sí. Sí, pero... ¿Este esposo? ¿En dólares? Cincuenta cheques. Mi María tiene cincuenta cheques. No es mentira. Tiene cincuenta pero siglos. ¿No? Ah, dice. Es que entré... A la señora Eligia dice. Es que entré tarde y tenía la duda. Si eras tú o no. Era que tal vez porque ha pasado el tiempo sin oírte y no te escucho como antes. Ay, señora Eligia. No soy la misma. Que vos melodiosa. Soy la misma que viste calza. Sí. Ya faltan cien para llegar a los... Y es la misma. Es la misma que baila también. Ajá. Sí. Ay, yo te echaba treinta. Ay, gracias. No, no, no. Ay, han venido tan lindas hoy día. No, no. Gracias. Sí, yo también parezco de treinta. No, 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 no. No, 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 no. Oye, ya, por favor. Estamos hablando del oso enamorado. El oso enamorado. Ah, también le voy a... Miren. Ay, Dios mío. ¿Tanto lo ha cerrado, Valencita? No, no, no. A ver, ¿puedes abrirme tú? Hola, hola, hola. Para enseñar a las chicas cómo es el tema de las luces. Ajá. Ese lo hemos armado, ¿ah? Sí. Así no bien. Así lo hemos armado. ¿Hasta dónde entra la creatividad, Dios mío, de poderles este... ¿Cómo se llama? Ponder algo novedoso. Cuidado con las cositas pequeñas. Mételo acá. Ahí. Ya. Listo. Miren. Estas de acá es un corazón. Es un corazón. ¿Para qué usan esto, Valenci? Esto es para... A veces lo usan como... Nosotros lo mostramos donde hacen este... A veces acá en Lima los venden por paquetes de docenas y los utilizan como recuerdos para matines. Para, no sé... Ay, no sé. Para cualquier este tipo de fiestas hacen recuerditos. Bueno, las personas que son acá de Lima lo consiguen en Galdías. En Galdías. ¿Ya? Ahí o donde hacen este... Fiestas infantiles. Ahí. Ahí. Ahí los encuentran, ¿ya? Viene así de dos... Sí. Es de plástico. Sí, hay de varios colores. Sí. Incluso hay este blanco también y de diferentes formas también. Sí, también hay diferentes formas. Hay estrella, hay óvalos. Todo, todo, todo. Bueno, en este caso hemos conseguido de corazón. Para suvenir. Exacto. Para suvenir. Esa es la palabra. Gracias. Para suvenir. Entonces, ¿qué hemos hecho? Como somos bien malas, somos aquí, que queremos todo estropear, le hemos hecho un hueco. Así, con la pistola de silicona. Con la pistola de silicona, como es plástico, le hemos hecho un hueco. Ya, le hemos puesto la pistola ahí, la pistola ahí y hemos hecho el hueco, el hueco, el hueco, el hueco ahí. Porque se derrite el plástico. Entonces, luego de eso, le hemos dejado que se enfríe y le hemos puesto esas luces de tres puntas que vienen. Hay esas luces de tres puntas. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos metido por acá las tres puntas. Espérate, que te voy a hacer este... Hemos metido por aquí las tres puntas. Por ahí, por el huequito, por ahí. Saludos de Delia Alfonso, del Callao. Hola, Delia. ¿Cómo estás? Irene Pazmiño, de Ecuador. Hola, Irene. Maripili. Saludos. ¿Cómo estás, Maripili? Ya, entonces, esto de acá lo vamos a pegar atrás. Este hueco que hemos hecho viene en la parte de atrás. Y esto lo vamos a pegar. Es el interruptor. Prende y apaga. Lo pegamos con silicona nada más. Si desea, tenemos kit de este proyecto. Ajá, chicas. ¿Cuántos? Cuatro, ¿no? Sí. Cuatro kits tenemos del proyecto. Ajá. Ya, viene así con todo y sus luces, con sus bases, con todo. Así tal cual lo ven. Todo costado, tal cual. Tal cual lo ven. Con sus flores, todo. Accesorio de cerámica, vasos de madera, todo. Todo. Tenemos cuatro nada más. Ingrid Rasuri, te mando saludos. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? Besitos. A ver, ahí. Es que ya saben preciosos. Tenemos cuatro kits nada más. Se comunican al número que está ahí en el WhatsApp. Ya está prestigado. Solamente en Lima y provincias, lamentablemente. Ajá. Lima y provincias. Sí. Solamente las cuatro personas que ingresen. Gracias, Violeta. Gracias. Y luego, una vez que hayamos pegado el interruptor, vamos a separar. Acá adentro, con un punto de silicona, le vamos a separar las luces. Acá a un lado, la otra luz por otro lado y otra luz por abajo. ¿Ya? Con puntito de silicona. Delia Elizabeth Alfonso. Ay, yo te echaba treinta añitos. Ay, gracias. Treinta añitos. Las viejas de esta olla. Ay, qué horror. Qué gris tu corazón. Sí, es voz de jovencita, pero ya estoy un poquito chancadita. Ay, ¿qué tal? ¿Chancadita? ¿Qué tal? ¿Qué tal pella por un bus? ¿Cómo que chancadita? Ay, no. Yaqueli Golivares, saludos. Hola, Yaqueli. Hola, Yaquicita. ¿Cómo estás, Yaquicita? Preciosa. ¿Cómo estás, hermosa? Saludos. Sí, bueno, chicas, volvernos a la reencontrar. Sí, nos estamos reencontrando, pues. Silvia Verona, saludos. Saben que el día de mañana también tenemos transmisión. El día de mañana vamos a acabar el osito y les voy a presentar el proyecto que vamos a hacer la otra semana. Ajá. La muñequita. Pues una muñequita que se llama Amandita. Amandita, sí. Sí, sí, en honor a la señora Amandita Rubio. Ajá, se llama Amandita Corazón. Ah, Amandita Corazón. Saludos. Bueno, chicas, a ver, llegamos a los dos mil para hacer el sorteo porque ya me voy. Porque acá me van a agarrar la policía afuera y me van a llevar presa. Mari Márquez, saludos. ¿Mari Márquez? Mari Márquez. Ah, yo dije Mari Márquez. Yo dije también, como tú eres Soraya, yo dije también se se apuntó Mari Márquez de la novela. También, harta, harta novela. Entonces, acá hemos puesto, miren, hemos puesto como que... Este picadillo. Este picadillo de pasto de papel, se le dice. También lo venden ahí donde lo hemos comprado. Sí. También lo venden ahí. Se lo usan para las fiestas, para rellenar las sorpresas. Ajá, ahí. Ajá, solo para que le dé un toque. Ajá, para que se vea que está rellenito. Ajá. Entonces, ahí. Luego, como hemos hecho esto, ya cerramos. Porque esto de acá se cierra. Ahí está. Saludos, saludos de María Gilda Sarmiento de Colombia. Hola, Mari. Rosana. Me pongo la vida acá para cerrar. Ya, Rosana, también saludo. Hola, Rosanita. A ver. Un besito. Missy, Missy, Gisela, saludos. Hola, Missy. Luz Zárate de Colombia. Saludos. Ya saben, chicas, las personas que deseen formar el grupo de, bueno, formar novia, que el grupo está formado, ingresar al grupo de las tesibelitas, ustedes me mandan un WhatsApp para poderlas ingresar. Ya, preciosas. Pero, como les digo, tienen que ser para cardíacos. Ah, sí. Ah, tienen que tener, este, por lo menos, este, a haber pasado por el cardiólogo una vez al año. Porque ese grupo es de temer. Ahí está. Ahí está. Ya, chicas. Ahí está, ven. Quedó. Entonces, simplemente esto se apresiona. No lo estoy sellando ni nada. Es apresión. O sea, cuando, si hasta algún día de la vida, momento de la vida, se me llega a malograr. Porque las pilas se cambian por acá atrás. ¿No? Pero si se llegan a una bombita o eso, lo pueden abrir. Lo van a abrir y lo sacan y lo sacan. Lo sacan y lo cambian. ¿Ya? Ahí está. Ya saben, chicas. Listo. A ver. A ver. ¿Dónde seguimos? Llegaron. Todavía no llegan. Ay, es que escucharon la sirena ya. Y dijeron, ya llegaron por mí, dice. Es que estamos al costado del hospital. Sí. Ese es el problema que también, este... Que tenemos a calabullo. Por eso ya viene con su jeringa. Sí. Cualquier cosa se va a hacer pasar este. Estamos al costado. Estamos al banano todo lo que es el gorrito. Ya. Cosa que mañana ya hacemos lo que es el faccionado del hundidito y armamos la cabecita y acabamos con todo lo que es nuestro, nuestro cito. Estamos dejándolo todo. Todos, 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 todos han escuchado la sirena, dice. La señora María Márquez. Uy, está sonando la sirena. Me están buscando a Vanessa. Sí, sí. Sí, ya me están buscando. Amando, uy, Dios. Por eso, por eso te digo, ya. Ya, a ver, ¿cuánto vamos? A ver las compartidas. ¿Cuánto vamos? A ver, este, mi equipo de producción. A ver, chicas, ya compartieron para ya hacer el sorteo. A ver, chicas, si no me llevo el cojín. Chicas, ya saben que el día de mañana estamos igual a las seis de la tarde. Mañana les voy a mostrar el proyecto que vamos a hacer la otra semana. Ajá. Y quiero también de repente ya mostrarles un proyectito que vamos a hacer el día viernes. Es un proyecto gratuito, ¿no? Para, como obsequio para todas las amiguitas que nos vienen apoyando. Ajá. Ya, preciosas. Así que atentas, chicas. Mañana, ¿a qué hora es la transmisión? Seis de la tarde, hora peruana. Hora peruana, chicas. Seis de la tarde, hora peruana. Llegamos a los dos mil, más de dos mil. Sí. Muy bien, chicas. Así debe de ser. Todos los, cada transmisión las queremos ver así, participativas. Vamos a meterlos a la persona que no es, si es que la sorteada no es, de Perú, la metemos en el aula de mi cumpleaños para que te vean bailando, ¿ya? Allá, allá. Ay, qué vergüenza. Porque esa, esa, esa aula es este. Es un vacilón. ¿Sabes que me han pedido después? La aula. Para meterlas a esa aula. Yo digo que esa aula no es vendida. Esa aula era por lo, por la compra de los moldes. Por la compra de los moldes, exacto. ¿No? Claro. ¿Cómo la voy a vender si no es? No, ni para vender, claro. Es una aula, es una aula que hemos obsequiado por lo, por la compra de los moldes. Ah, sí. ¿Qué compra de los moldes? Pero yo quiero pagar por el aula. Entonces, yo quedo, ¿cómo, cuándo, no tiene un precio? Le digo, ¿no? Porque ese, ese. Ay, esa ha sido, pero verídica. Esa, 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 esa transmisión fue verídica. El 5 de diciembre. Pero no fue al aire. Pues no vayan a estar buscándole la página. Ah, sí, no, 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 no. Es un grupo cerrado. Es un grupo cerrado. Es un grupo cerrado. Sí, solamente las personas. La persona va a buscar en la página y no va a encontrar porque no es. No, no, no está en la página, no. Es un grupo cerrado. Ajá. Que se hizo para las personas que justo fue el día de mi cumpleaños. Y que fue con baile, con todo, pues, ¿no? Con torta, con flores. Con baile, con torta, con flores. Con flores, con todo. Sí. Con todo. Se acordarán de las flores. Y ahí descubrimos, pues, que Soraya acá tiene, no sé, si la mujer le da un aguante único. Porque ella le pusieron música y se puso a bailear por todos lados. No sé si eso ya es. Es que estaba aguantada. Aguantada, perdón. Estaba. No sé qué pasaba. Estaba con angustia. Estaba con angustia, señoras. Estaba con angustia de tanta. Se pusieron música. Se pusieron tanta. 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 Tanta cuarentena que hemos tenido. Pues, un año completo de cuarentena ya pasa. Comprendan, comprendan. Comprendan, comprendanme, por favor, comprendanme. Comprendan. Ya, Valencita. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Sorteamos, ampliamos. Sorteamos. Ya llegamos. ¿Qué hora son? Ya son siete y media. Pero, oye, Valencia, siete y media. ¿Por qué me quieres cortar? Ya. Qué bárbara, ¿no? Sí, entonces esto porque me bota, oye. Vamos a ir avanzando en lo que es de los acabados. Ajá, sí. Vamos a ir poniendo para que mañana no nos gane la hora y poder, este, también. Avanzar. Mostrar, sí. Mostrar el trabajo que tenemos para la próxima semana. Ajá. Ahí les enseñamos, pues. Sí. A ver, mañana. Ajá. A ver, chicas. A ver, mañana tienen que estar al pendiente. Al seis de la tarde igual, por este mismo, a la misma hora, por el mismo canal. Por el mismo canal. Y las mismas locas. Y las mismas locas. Y las más jeringas también. Ajá, sí, porque ese es mi pasaporte. Estamos pegando, ¿ya, chicas? Estamos pegando los zapatitos a la base. Ay, toque de queda. Ahora se me dio por ti, mira. Sí, toque de queda. El toque de queda. Ajá. Entonces. Acá está toda la florería. Vamos a ir avanzando con lo que es la parte de acá abajito. Ya saben, chicas, cómo son los sorteos acá, ¿ah? Ya saben. Cómo son los sorteos. Ir nalgas, ¿ya? El pasto son guirnaldas. De lo que hemos usado para Navidad, lo que nos sobró, los cortamos en pedacitos y lo vamos colocando aquí. Ahora, la base. Bueno, yo estoy reutilizando las bases que quedaron, este, que tenía para Navidad, por eso es que es verde. Pero ustedes pueden pintar la base. Pueden pegarle incluso unas servilletas. Pueden hacer otro tipo de decoración, ¿no? Como ustedes crean conveniente. Yo, en este caso, como les digo, estamos en alineamiento. Estamos reutilizando. Yo siempre les digo, chicas, utilicen lo que tengan en su casa. ¿Ya? No se compliquen por, de repente, quererlo hacer igualito a la profesora. Yo también estoy reutilizando lo que he tenido. ¿Ya? El pastito guirnaldas. De lo que hemos decorado en Navidad, lo que nos quedó, lo hemos cortado en pedacitos. Nada más. Lo estamos poniendo por los costados. Saludos a chicas. Ahora, estas hojitas de acá, que también le hemos puesto, son unos maceteros que tiene la vecina de abajo. Sí. Estas son de unas flores artificiales, de unos girasoles que teníamos. Sí. De ahí lo sacamos. De ahí lo estamos sacando y lo estamos poniendo. Nos hemos ahí destripado los girasoles. Ajá. Así es, así lo sacamos. Todos sacamos. Ustedes siempre, yo, siempre les he dicho que todo se reutiliza. Ajá. Todo. Ya, ya es en las, en las, en las muñecas que vengan posteriormente. Van a ver que ahí le hemos puesto joyas, le hemos puesto de todas las muñecas. ¿De todo? Sí. ¿De todo? Sí, de todo. Tengo rotos collares. Collares. Arte. Todo. Todo hemos metido. Ustedes saben ya que yo, como les digo, tengo mi pasado de BD. Lado oscuro. Pasado, mi lado oscuro. Entonces. Ajá. Ya saben, las chicas con el dedito mágico, dicen ya. Con el dedito mágico. Pónganse ya a comentar. Comenten, comenten, comenten. Sí, están comentando. Acá están. Yo, yo. A ver, ¿quién quiere? Yo. ¿Quién quiere? A ver, yo de una vez, porque ya voy a empezar a sortear. A ver, voy a taparme los ojos de una vez y empecemos. A ver, ¿quién dice yo? Yo tengo flores artificiales. Ajá. Ya son pedacitos de flores artificiales que tenemos, que estamos utilizando. A ver, ¿quién dijo yo? Ajá, ¿quién dice yo? A ver. ¿Quién dijo yo? A ver, las quiero ver. Yo sigo acá decorando y ella sigue ahí con su yo, como la de la del pavo que está. Yo. A ver, manden corazones, manden like. Manden, a ver, yo les voy a ganar. Qué estresante la hermana esa cordillosa. Yo, acá dicen, ya ves, yo, yo, yo. A ver, Susana, a ver, dice Margarita, la señora Ligia, la señorita, la señora Blanquita, la señora Amanda, que ya llega su muñeca, la señora Esther. Ah, Cecilia, mandita, no sé, tu muñeca fabulosa, mandita, mañana nos vamos a... Para conocer. Vas a conocer, vas a conocer tu muñeca, con mucho cariño, me acuerdo tu nombre. Exacto. Para el de los enamorados. Exacto. Marisa Bermucci, saludos. Hola, Marisa, ¿cómo estás? Jessica Contreras, también, saludos. Hola, hola, mi Jessica. Sugey Rojas. Hola, Sugey, ¿cómo estás? Un abracito. Cristina Borrego y se la llevan presa a Vanesita. Oh, Cristina, ¿cómo estás? Se la llevan presa. Sí, acá me van a llevar presa. Ay, no. Vania, pásenme el alambre. Pásenme un paso de alambre que tengo la dedica. Pásenme el pedazo de alambre largo para ponerlo en sus manos. En sus brazos lleva alambre. Ya, chicas, ya saben que el número de alambre que usamos es número 16 o 14. Cualquiera de los dos le sirve. ¿Ya? Cualquiera de los dos. Ahí vamos a sacar un pedazo a la sala. Antes de que a Vanesita se la llevan presa. ¿Ya? Alambre galvanizado. Número 18 o número 14. Cualquiera de los dos le sirve. Cualquiera de los dos le sirve. ¿Quién dijo yo? A ver. Cualquiera de los dos grosores. Por exacto. Yo quiero el cojín, dice la señora Yolandita. Ajá, sí, ya viene. Chicas, ya saben, las personas que deseen kit del muñequito, del osito, se comunican al teléfono. Solamente tenemos cuatro kits, se comunican al teléfono si desean. O de repente lo quieren llevar armado. También. Que losito a partir de mañana, porque mañana vamos a acabar. Sí. Si no nos quedamos sin muestras. Sí, chicas. Aguasán nomás, chicas. Aguasán. Ya. Moldes. Moldes. Yo las voy a atender, pero me da un respiro, porque Vanesita sale corriendo y ahí ya las empiezo a atender yo. No es como antes, que Vanesita se quedaba. No, no, no. Se quedaba ahí resfandiendo todos los vasas que me mandaban. Ahorita no puedo quedarme, no me puedo quedarme. Pero ahora no puede. No puede. Entonces yo las voy a atender. Pero despacito, con calma, por favor. Yo las atiendo. Con calma, por favor. Mucho cariño. Pero tranquilidad. Pero tranquilidad. Sí. Porque si no... Vamos a ponerle. Aquí hacemos un huequito y atravesamos. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice el alambre? ¿Quién dijo yo? Ahí están. Cristina Orrego, Marli Salas, Mercedes Chero, Verónica Centeno, Iris Escobar, Ligia Venegas, Iris Escobar. A ver, Marli Salas. ¿Quién más? Norita Delgado. Uy, uy, uy. ¿Alguien me está prestando atención? Solamente me pregunté. Marli Salas, porque te veo, tengo otra nota. No sé. Es que están diciendo yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Ya, pues. Estamos prestando atención. ¿Están prestando atención, chicas? Sí, chicas, por favor. Sí, 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 sí. Cuando me digan cómo metió el brazo, cómo lo puso, o qué le puso el cesto, por favor. A ver, chicas, a ver. Presten atención, si no la persona se molesta. Una sudadera, porque está bien. Sí. Ay, Dios mío. Pero está bien la luz, ¿ah? Pero está bien la luz. Estamos atravesando. Ya, chicas, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? No, voy a poner acá, Liz. A ver, ¿con quién se va el cojín? A ver, ya, a ver. Sí, 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 sí. No prestemos atención. Sí, sí, sí. Ya, voy a hacer el sorteo entonces de una vez, ya, chicas. El sorteo chicas del cojín. Ya saben, chicas, yo mañana las espero a las seis de la tarde, hora peruana. Igual van a tener la publicación en la página, ya, de creación que se ven, para que vean las banderitas y se puedan conectar a esa hora. Mañana vamos a presentar el proyecto que vamos a hacer la otra semana y el proyecto que vamos a hacer también el día viernes. El día viernes vamos a hacer un proyecto también, este, gratuito para todos ustedes que vamos a hacer un segmento los días viernes de proyectos pequeños, no tan elaborados, sino pequeños que ustedes puedan, este, de repente, utilitarios o puedan ponerlos en, para que ya se pongan a emprender de una vez. Sí, chicas. Una vez se pongan a hacer un negocio en casa, chicas, esa es la idea. A ver, cuando tú digas, Vanecita. A ver, salud, a ver, salud, es que estoy hablando, es que estoy con los ojos cerrados a decir, yo, 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 van a meterme acá después. Mañana también, cuando te metan presa también mañana, vas a decir, oye, oye, oye. No, ni digan, de repente ya no regreso mañana, ya no he hecho eso. Tienes que regresar, Vanecita, porque no me puedes dejar el oso a la mitad. ¿Cómo? A ver. A ver, chicas, ahorita, 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 ahorita. Ahí, ahorita. A ver, a ver, a ver, a ver. A la guan, a la guan, a la guan, a la guan. Saludos, que, para, para me darles los saludos, mañana sí me amarro el cabello, mañana me me confío en ella. Sí, sí, porque está haciendo calor. Sí, sí, calor, pero espantoso. A ver, ¿quién dijo yo? Ya saben que el molde lo van a conseguir en creación, este, si ven, el molde con la foto va a estar ahí, todas son piezas de dulopillo, pero son piezas de, de tela con dulopillo en medio, ¿ya? El trico o el laminado. Igual, yo mañana les voy a, este, a traer un pedazo de laminado para poderles mostrar. A ver, a la guan, ¿ya? Y voy a cerrar los ojos, ¿ya? Para poderles mostrar, este, de, cuál es el laminado. A la guan, a la guan, tu tri. Y eso de acá es pañolense, pañolense, plasito, cinta. Ya. Popelino. Ya. O sea, yo estoy hablando y digo, ya. Ya. A ver, la señora o señorita, Mercedes Chero Ramírez. Mercedes Chero Ramírez. Mercedes Chero Ramírez. Mercedes Chero Ramírez. A ver, Mercedes, ¿de dónde nos estás, este, escribiendo? Porque no, no veo de dónde eres. Chero Ramírez, a ver, quiero saber. Yo el día de mañana les voy a tener un pedazo de laminado. Y les voy a enseñar para ver, estamos hablando, cosa que el molde ya ustedes no tienen. Y le van a poner a cada pieza. Eso de acá es pañolense. Y le he borreado con un glitter, solamente. Y le he puesto decoraciones, pues, ¿no? Así, de cada uno. Y eso de acá es pintado, el cabello es pintado, es una copelina, una tela amarilla. Y es pintado. A ver, ¿de dónde eres, Mercedes Chero, por favor? Que nos diga, por favor, si es de Perú. ¿De dónde eres, Mercedes Chero? ¿De Piura? ¿De dónde? Acá han puesto de Pura. Me imagino que es de Piura. ¿De Pura? De Pura. A ver, ¿de dónde eres? De Piura, dicen. ¡Ay, de Piura! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Se va para Piura, entonces. Muy, mucha suerte. Has tenido mucha suerte, ¿eh? Porque todos mis ojos han ido bien cerrados hoy día. Re, contra cerrados. Ya, entonces, se va para Piura, Mercedes. Piura. ¿Te comunicas con nosotros? Sí. Para ver, este, cómo se lleva de, cómo enviarte los datos, para que nos des los datos. ¿Y cómo enviarlo? Para poderte enviar, ya saben, chicas, que el Muelde va a estar en la página de Creaciones de Sibel. Oye, ya, si no está el día de hoy en la noche, más tardecito, porque voy a quedarlo contestando mensajes, el día de mañana, primera hora, lo encuentro. Ya, igual, cualquier consulta, en el día de mañana, en el en vivo, también me lo pueden hacer, del Muelde. Chicas, sí. A ver, sigamos así, este, mañana también a las seis de la tarde. Seis de la tarde. Ajá. Para ver, de repente, que... Atravesado el... El palo, el palo, perdón, este, el oso. El osito. El osito. Bueno, felicidades, Mercedes, chero, felicidades. Así, chicas, hay que felicitarlas a las ganadoras. Sí, felicidades. El dedo tiene la culpa. El dedo de la jeringa. El dedo de la jeringa. Ya saben. Ya, ahora sí, me voy. Espera, espera un ratito. Vamos a dejar los bracitos puestos, para mañana solamente... ¿Ya? Ahí. ¿Cuánto de medida tiene? Siempre le pregunto a mí mismo. Ustedes han visto... Miren, el perro se volvió loco. Ustedes han visto que yo siempre le pongo... Sin una medida. Simplemente coloco... Y el alambre no me llega hasta la punta. Siempre, cuando trabajo con muñecas, siempre es hasta el dedo. Hasta el dedo chico. O sea, hasta acá viene el alambre. Nada más. ¿Ya? Eso les digo. Ahí vamos atravesando. Atravesando. Ven, ahí está. Hasta acá está el alambre. Ahí quedó. Y del otro cortamos. Alambre número 16 o 14. Cualquiera de los dos grosores le sirve. Y aprecio alambre galvanza. Hola, Roxy Roxy. Llegó. Hola, Roxy Roxy. ¿Cómo estás? Ayacucho presente, dice. Ya hicimos el sorteo, Roxy Roxy. Uy, sí. Ya hicimos el sorteo. Sí, tengo que irme yo. Mañana a las 6 de la tarde, chicas, las espero a ver qué más por ahí sorteamos. A la profesora, no sé, algo sortearemos. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer espacio. Pasamos los 2,000, ¿no? Sí. Ya. Entonces, chicas, ahí nos quedan. Sí. Este es el osito que vamos a hacer. A terminar mañana. A terminar mañana. Ya. 6 de la tarde, las espero. Y empezamos con el primer desmayo del... A la guan. El primer desmayo. A ver, presten atención, ¿ah? Presten atención, porque este desmayo va a ser el 2021, el primero. Es que si no hay con desmayo, no hay suerte todo el año. Entonces, tiene que ser con desmayo. Ahora no me vayas a tirar la mesa. Chicas, si supieran cómo está la mesa, ahorita se va a caer la mesa y voy a salir disparada con todo y celular. ¡Viene el desmayo! Miren, ahí está la teñida. Están descojadas la teñida. La teñida. Tienen donde es Mario, chicas. Entonces, ya saben, muchísimas gracias por habernos acompañado. El día de mañana, las espero para terminar el osito. Ya, preciosas, ya saben, 6 de la tarde, hora peruana. Ahí igual van a ver la publicación, ya la publicidad. Y para que se puedan conectar... Me falta un riso. Para que se puedan conectar a la hora y nos puedan acompañar. Ya, preciosas, ya saben. Denle siempre me gusta. Desmayo COVID. Denle siempre me gusta a la página de creaciones de CIVEL. Sí, chicas. Compartan siempre la publicación. Apóyenos siempre en las compartidas. Y en los likes. Siempre denles like a la página. Siempre estamos ahí para ustedes. Y ustedes también esperamos siempre contar con su presencia. Muchísimas gracias. Mañana nos vemos, chicas. Hasta el día de mañana. Si es que no me agarro la policía. Si es que no me aprecia el día de hoy, mañana estamos con ella también. Sí. Chao, chicas. Chao, chicas. Hasta mañana. Me voy. Adiós. Chao.